y hablando de ya estamos muchachos por cierto hay una cosa interesante el block el final de para tener también algo interesante gracias a una de las metas mira ahí tenemos el cosplay de ahí tenemos varios cosplay no tenemos el de el tú que estás ahí por ahí veo unos que ya de color blanquito así que si alguien prometió cosplay ahí está los cosplay no sé qué será el cuarto medio raro voy a preguntar en el chat si alguien sabe acerca de por qué alex navarro que no si alguien sabe si alguien conoce el meme de eso bueno ya empezaba muchachos ha empezado la run como saben lo primero que vamos a ver es un auto esclare así que no hay mucho que comentar en esa parte si ese es el inicio bueno a la comandante gracias gracias ahí está era la comandante muchas gracias estamos en una especie de macros ahora no sé si han visto las esas sagas ese anime macro es que estas naves son las que se transforman así que son muy entretenidas las naves de me gusta mucho estas naves por ahora estamos con mucho aquí están haciendo una misión el terreno dime cómo que se rompe yo me voy a tener que acostumbrar durante cuatro horas si acostumbran en cuatro horas dos de dos vías secas qué pasó 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 nueve eeeh tú llegaste a sacar niar niar perdón la primera versión no no jugué nunca a ver si se supone que estamos en un futuro apocalíptico 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 de ese juego de ese juego sí mira pero perdón perdón digo pero por aquí dicen al en navarro es un articulista de jayam bom puso ni el automata como juego del año en su list posiblemente sea por eso o ya ahí tenemos ya ya el porqué de alex navarro me parece por aquí no hay mucho que hacer bueno como chiqui comentando dios yo sí tengo una curiosidad es qué juego ganaron en 2017 para que ese no haya sido el juego del año no sé que no voy a hablar así qué te pasa femenino a secas si alguien ahora mismo va a mi twitch y me don a uno dos mil dólares lo hago quedó listo bueno como está diciendo diego esto es en un estamos en un futuro apocalíptico no hay mucho humano son la resistencia y el mundo en sí solamente hay animales y tenemos ya la la invasión de robots si se dan cuenta que están atacándonos oh diego perdón martín exacto están reclamando quién es diego de 9s perdón nueve es claro los humanos están en la luna obviamente pero no están en el planeta tierra obviamente y aquí como siempre dejan robots si están en el planeta hay cayó 4b y aquí simplemente vemos a ver para explicar rápidamente y aquí vamos a manejar todo el tiempo a la mecánica a el personaje de adiós mí a chubi a chubi wow del todo en esta historia vamos a conocer todos los pensamientos que como dos veces bastante seca entonces realmente no van a ser muchos es más que todo un por cierto somos androides exacto dos veces un androide diseñado simplemente para hacer como un arma de guerra y y pero en cuenta de que estamos terminando ya el auto explorer prácticamente son 5 a 6 minutos de solo auto explorer y luego ya se viene lo bueno ya desde el inicio cuando ya podamos controlar y no andar en naves en la nave chubi ya va a poder hacer cosas muy muy simpáticas que vamos a estar viendo el juego prácticamente de momento nos estamos comiendo este bonito prólogo con naves exacto bueno ya que estamos ya ya está sin nave ya chubi y está lista para la para la guerra para cualquier cosa le podrían subir un poco el audio del juego eso ya sería cuestión de los está preguntando si está jugando con control si está jugando con control en este momento no con teclado a no ser que tenga su pierna el teclado y el mouse que es súper incómodo tendría que decir si fueran difícil qué tipo tendría la run la verdad es que no me dao el tiempo de ver eso bueno y ya estamos con el primer jefe que tenemos que derrotar y éste se llama march 1 a ver voy a averiguar cómo está esto en hard ajá si se dan cuenta y ya vamos a comprar tenemos un ítem para fiarnos prácticamente el daño y se dan cuenta el daño fue pero decisivamente a ver en very hard está como casi dos horas más de juego 5 horas me imagino que más dificultad y los enemigos en el más durabilidad bueno el world record de este juego son 3 horas con 56 minutos y es por este caballero que estamos viendo que es fuller bueno y aquí vamos a empezar con el primer skip así que atentos muchachos ahí les voy a explicar cómo se llama y cómo se hace bueno el primer skip que estamos viendo chicos se llama crane skip básicamente lo que hay que hacer es spamear con el set del arma o sea set de armas 2 tenemos que saltar golpear con el golpe duro saltar nuevamente y nuevamente golpe duro es un macho si alguien conoce megaman x4 es como básicamente el ss es salto golpe salto golpe salto golpe es básicamente eso y después terminar el dashar terminamos con dashar para que el skip termine bien y eso se repite mucho 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 en la ram la gran parte de los skips que se van a ver aquí realmente se hacen es con ese macho sí con el macho es más adelante vamos a ver uno después de esto hay varias peleas así bueno y ahora estamos viendo ahora el bueno no le salió la primera esto se llama el bridge skip que es lo mismo se junta el crane skip y ahora tenemos que hacer un dash salto cuando estemos hasta arriba vamos a ver si le sale tercero intento y esto es lo que va a hacer es saltarnos toda la parte de esta parte que tenemos que ir bajando subiendo y ahora viene otro 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 lo están viendo ahora y eso es el factory factory o vb sí se juega con la pantalla o sea con él con la cámara del juego y ya estábamos saltando prácticamente todo este este esta intro podríamos decirlo sí por algo o v o v es auto bounce que es salirse del campo del juego de la partida exactamente estamos saliendo como de la pantalla en el modo de acá podemos decirlo de esa manera y luego se los va a deslizar con el glitch de damage como todo lo demás a que se le ocurre intentar este tipo de cosas básicamente empiezan a experimentar o empiezan a estudiar el data del juego y pueden ver que ahí se puede hacer cosas y ya lo intentan lo intentan hasta que ya le dan el setup correcto para que ya hagan estos skips o out of bounds por supuesto esto también se comparten en comunidad para que exactamente lo comparten en la comunidad bueno aquí vamos a ver también otros que vamos a saltarnos toda esta parte también como le había dicho con el tren de skin es muy bien hecho muy bien hecho muy bien hecho ahí muy bien hecho ahí bueno y realmente la parte del movimiento siempre va a estar así con este dash como por casi todo el juego y si se dan cuenta el dash no es solamente usar el dash sino que es dash golpe o heavy o el golpe duro o pesado y luego sigue con el dash entonces lo que hace es básicamente cuando está terminando el dash hacer eso para que la velocidad del dash que tiene se mantenga en el siguiente dash bueno ya estamos con march 2 la parte 2 que básicamente son eh perdón perdón eh son como eran como goliacs que están aquí dominando la tierra y hay que destruirlo y uno que apenas puede saltar si la verdad es que cuando yo lo yo no lo he terminado el nidra automata porque terminé como la primera parte el primer ending y nunca supe que había más endings hasta el día de hoy así que estamos bueno ya estamos con la segunda parte ya de la pelea que ahora es como casi a cuerpo a cuerpo eh mencionar una cosa es que claro estamos mencionando endings que hay como varios y es que realmente hay 26 cada uno con con la letra del abecedario como le había dicho este juego tiene finales desde la A hasta la Z y aquí lo que vamos a ver en esta run es de la A a la E osea son prácticamente 5 finales la ronda es con los 3 plays? ah como? que si la ronda es con los 3 plays no se si no entendí bien no lo entendí pico te lo puedes explicar? te lo agradecería eh prácticamente los finales se desbloquean con acciones bueno hechos que tu hagas en la historia en la historia normal también tienes historias especiales eh son distintas formas de sacar los finales de la A a la Z también están los finales malos claro están ah si osea terminarse el juego 3 veces osea para terminarse los 5 veces y en el problema y en el problema nos vemos ya esta pelea llamamos 2B y 9S porque somos los protagonistas del juego osea por eso estamos puestos como nombre bueno ya estamos a mitad de la pelea vamos a ver como le va ahora aquí a nuestro a fullets ah ya estamos en los 10 minutos lleva muy buen tiempo de hecho le esta yendo muy bien la pinta derecha es la mejor pinta tal vez si no se hubiera tardado tanto con lo del puente si es que ahí se es que el puente hay un poquito tuve un poquito de problemas pero son leves no es tan tan duro eso bueno yo el tiempo que les di del world record que son 3 horas 56 minutos los comenté como IGT osea in game time pero no realmente el world record en tiempo real lo que estamos viendo ahora en pantalla ese timer son 4 horas con 6 minutos asi que asi vamos a estar las 4 horas que estamos diciendo si lo mas probable es que quizas quizas nos regale algunas escenas por ser cuestión de maratón si que por mi estaria espectacular la historia de este juego es increible es muy muy bueno bueno ya estamos ya le ganamos y ahora tenemos que ir a buscar a aqui a nuestro compañero 9S que como siempre tontito se se lastima si veremos muchas de estas muchas de estas en este juego son realmente si siempre se cuidan siempre nos cuidamos no se porque pero nos cuidamos nos cuidamos no 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 gracias oh que la a la zeta wow pero eso es para locos si el warlock esta como 7 a 8 7 horas 7 horas y media y esta es la ultima parte de esta pelea la ultima parte de esta pelea ok esta tambien en otra categoría que es el 98% de los quads hechos y son 8 horas y media mas este juego es muy largo y tiene muchos finales y eso es lo que se agradece tambien por lo menos yo lo agradezco que tenga y yo no sabia la verdad es que tenia tantos finales yo la verdad el juego no lo he jugado no sabia que este juego la verdad es que yo lo tengo que admitirlo yo la primera vez que lo toque este juego fue en version eh stream verde ya sabran cual es ese stream verde pero como tambien lo dijo en un momento neis no habia update asi que se crachaba por todo ahora ya no ya gracias a dios ya no ahora ya el stream verde reacciona mejor si no tanto steam verde como steam oficial ya no tiene cracheo ah nice uff ya se golpe brutal un poco de prologue rng que es enorme la version de don vito jajaja xbox? no estamos ahora en version de pc pero este juego esta disponible para ps4 para xbox one y para pc y para pc aunque la explicacion de la consola ya la di ya la di tipo terra si la verdad es que pierde muchos fps muchos cuadros la consola asi que por eso la gente o los runners de este juego prefieren la version de pc eso no se supone que suceda pero ahora sobre sim verde me refiero ehhh no no se entendió la referencia buenos dias bscubber ah por cierto algo que no le he mencionado estamos en la version déjame ver que version no me di cuenta si estaba la version inglesa o la japonesa te diste cuenta? vamos a ver las voces no no me he fijado en las voces realmente ah ya estamos bueno se supone que las voces tienen un poquito de diferencia en tiempo las voces de en ingles son 6 segundos mas rapidos solamente en una parte que es en la en la base bueno en la nave alienigena ehh pero la gente prefiere mas el texto en japonés tambien entonces por eso creo que se juega con el audio el audio en ingles y el texto en japonés hay que tener muy claro en eso bueno que estamos viendo ahora y nueve bueno aqui tenemos un menú de tienda y bueno tambien tenemos la parte de como decirles esta parte cuando estamos en esta zona tenemos como para comprar en nuestras camas tambien tenemos los menús para manejar las opciones del juego y realmente es que no hay mucho mas que explicar estas partes pasan bastante rapides gracias al al runner de lo contrario nos pasare como en pokemon que nos tardamos como 16 minutos simplemente aqui con los menús bueno bueno basicamente lo que paso aqui es que con todo lo que se atacaron en con el robot este el goliak ya se fueron a recuperarse a rearmarse a su base con su con como se llama esto como se llama esta la ah como se llama el esto es un bunker si pero el bunker de ya se me olvido como se llama ah pero no se yo lo tengo aqui como bunker y ya esta no 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 la 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 el la asociacion ponle tu no se este parece tambien como un satelite no se si te sirve el nombre bueno su talla y yorda esto yora yorda una cosa asi gracias a los ya se ya es la primera vez que nos destruimos juntos bueno y aqui tenemos otros tosclores asi que no se cuanteme chat que alguien ha jugado este juego lo terminaron le sacaron los los todos los finales ah vale es que yo lo tengo con que yorka es era el nombre del androide en si si bueno le invese eso es cosa de no haber jugado el juego mira espectrex eh no lo he jugado deberia jugarlo yo lo considero un buen juego del 2017 en camino final de la E ahora que tengo un mejor PC asi que podria podria el voz del parque ok pobra jugada me falta la E no quiero perder todo la E ahora mismo estamos jugando la historia de la tenemos que pasarnos eh cuatro finales para poder desbloquear el final E ay poni espero que esta donacion nos ayudara a rechazar el campeonato gracias a todos los jugadores staff y los desarrolladores que hacen GDQ posible bueno hay mucha gente que lo ha jugado me parece muy bien si espero que tengan las mismas criticas de muchos que este juego ha sido es un juegazo para mi tambien fue un juegazo hola oh me había fijado que no había eh todavía no sale el juego en Twitch eh en Twitch no lo habían hecho ah ok bueno aquí como bueno aquí tenemos que irnos hacia el el como se llama donde esta la resistencia humana que vamos a ayudarlos en algunas cosas se supone pero no vamos a hacer casi nada la verdad vamos a ir a hacer misiones para nosotros que nos ordena Jorda así que vamos a ver como nos va eh no me recomendar comentarios se da cuenta aquí ya que hacemos el crane skip y se da cuenta siempre está haciendo el dash y golpea dash y golpea porque así mantiene la velocidad del dash ahí llegamos aquí con la resistencia los gráficos están el mínimo lo más seguro no me he dado cuenta está y la verdad es que para mejor eh optimización de juego tiene que estar en baja resolución larga ¿Qué te pasó nueve veces? Que... No, que como te digo, no he dormido Un poco complicado mantenerse del todo atento a todo lo que estás viendo Alguien que le dé algo No me quitan Ah, si hablan del Terracid Sí, soy chileno, pero yo estoy viviendo en México Así que, y estoy tratando de tener la otra, la nacionalidad mexicana Aquí, hey, ¿cómo fue el calor en la tierra hoy? ¿Bien? Está bien La verdad es que sí, la verdad es que yo creo que sí Pero yo tengo que ver la corchea, ¿eh? ¿Cuál fue el del 2017? Ah, pues, güey Sí, soy frágil, sí, 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 sí Pero también, si se dan cuenta, también Baku agarrándose del pot Para hacerlo también, para ir reseteando el sal y para hacerlo un poco más alto en este día alemán. Saludos, por cierto. Oh, fue Zelda. Es que es cierto que el Breath of the Wild fue muy brutal también. Sí, el Breath of the Wild, exacto. No se dan cuenta, ya tenemos que ir hacia Bajo Tierra, a Underground, podemos decirlo. Estamos solamente caminando, caminando. Bueno, perdón, estamos haciendo las misiones acá. Y luego ya nos vamos a ir por... Vamos a ir Bajo Tierra. Lo que vamos a hacer aquí va a ser una Comp. Creo que sí, si era una Comp. Y una mejora, exactamente. La animación del Breath of the Wild mientras estás corriendo, resulta que es un poco más rápido que lo que hemos hecho. Y ahora sí, ya vamos a hablar con la jefa, con la líder. Y creo que ahora sí ya estamos listos para irnos ya a la siguiente misión, que es Bajo Tierra o Underground, podemos decirlo. Y aquí atentos que aquí van a ver muchos Out of Bounds, que ya les voy a explicar cómo lo realiza. Y aquí tenemos, ahí se dan cuenta, como les dije, el Crane Skip todo el rato, y con el Dash y Sal y Golpe para tener máxima velocidad. y con ese momento hacia adelante, sí. ¿Tú hubieras preferido en God of War 4 o este juego? Yo prefiero mil veces este juego. El juego en realidad va a hacer un tipo de autodeterminación en ellos, y creo que es un gran juego para mí. Es un juego bueno, pero no como para ponerlo como, el juego del año para mí no es la verdad. Yo lo vi en God of War... Yo lo vi porque, pues como digo, al igual que este, simplemente es, simplemente puede echar el vistazo, pero no me ha parecido muy diferente tampoco con respecto a las mecánicas que tenía y las anteriores entregas. Solo que también hay que decir que God of War, hace muchos años que no sale un juego de ello. Así que creo que hay mucha gente también a la expectativa de ese juego. Sí, la verdad que sí. Es muy importante. Mira, aquí viene el primer Out of Bounds, si lo están dando cuenta. Si se dan cuenta, lo que hace es agarrarse de bots y luego golpear con el golpe fuerte. Y así se va a salir del mapa. Y lo estamos viendo ahora que ya rompió el juego. Y ya estamos camino ahora, ya están... ¿Cómo se llama? Llegando a underground. Eso fue el primer Out of Bounds que estamos viendo en el juego. Ah, sí, algo, sí, este juego está rotísimo. Sí, está rotísimo. De aquí en adelante, mira, aquí viene el siguiente. Vamos, la primera. Segunda, ahí salió. Ya salió la segunda. Se dan cuenta muy bien hecho. Ya salió la segunda y salió muy bien. Nada que enviar a Tomb Raider. No. Sí, claro, es que sí. De glitche a glitche, así que estamos bien. Bueno, ahí ahí se espusca. Para salir más abajo. Bueno, ya estamos en el desierto. Si se dan cuenta, vamos muy rápido. Oye, pero, muchachos. ¿Están viendo o no están viendo las locuras? ¿No han dicho nada? No les pareció nada. Están hablando de ahí de los otros juegos. Muchachos, hablemos de esto. Hablemos de lo que están viendo. Uh, uh, hueso. Ahora estamos en el desierto y ahora sí ya vamos a... Caminar a la siguiente pelea que tenemos. Gracias de huevo esto. Tenemos tiempo para una donación. Como lo habíamos dicho anteriormente, Bescuben es la misma gente de la comunidad que empieza a experimentar, experimentar. Y ya cuando empiezan a hacer uno dicen, ok, pueden haber más. Y empiezan a experimentar, buscar, hacerlo y ya se lo logran hacer. Y luego ya lo que hacen es, básicamente, lograr hacer la mejor optimización del setup de esos glitches, para poder hacerlo. Para allá, poder entregarlo a la comunidad. Um, pero... Tengo que mirar un montón de diferentes cosas. Bueno, creo que aquí viene otro Out of Bounds, muchachos. Así que atento. A ver si sale. Aquí está el primero. Un gran saludo a Marky. Bueno, y aquí ya se salió. Ya rompió el juego. Y lo va a seguir rompiendo ahora. Atentos, muchachos. Aquí viene el siguiente Out of Bound. Y... y... Vamos a ver si le salió bien perfecto. Le salió Wink. Y en el ending shmup. ¿Ves todos los testers de QA? Sí. Sí. Existen. Quiero decir, solo asesorándolo por la capacidad de la cualidad. No me importan de los clases casuales. Tranquilo, si ustedes no saben hacer estos glitches, de todas maneras pueden disfrutar de la música que les colocan en el fondo para que no se aburran. Bueno, si se dan cuenta, cuando cae como en un vacío, el runner Fullest activa la autodestrucción. ¿Y para qué es esto? Es para que, si ustedes saben, cuando cae en un precipicio muy alto, 2B se hace daño. Entonces, lo que hace, activando el autodestrucción, es que no le haga daño la caída. Bueno, ya estamos aquí peleando con estos robots. Solo tienes una caída en algún momento. Pero, si tienes la misma caída, o cualquier 2 caída, equipando los diferentes equipos. Pero, está haciendo muy bien aquí el Fullest. Hay otro tema también a considerar en este juego, y es que tenemos el tema de los niveles. Que, como pueden ver, ahí recién salió que subimos a nivel 6. Ah, sí. Sí. Pero, entonces, como nosotros estamos haciendo una speedrun, no vamos a farmear aparte de las zonas que, obviamente, tienen combate obligatorio. Como, por ejemplo, esta. Sí, claro. Vamos a tener, también tienen que tener un poco de cuidado del runner con respecto al daño que recibe. Y que, debido a que, se puede encontrar con monstruos, bueno, robots, enemigos. Uy, le están pegando mucho. De un gran nivel. Sí, de hecho, ya después de esto, los monstruos, o sea, los robots que salen, ya están arriba de nivel 10. Y aquí estamos con la primera parte de Adam. Es que no me equivoco, si esto es parte de Adam. Sí, ya apareció la primera parte. Es una alienígena, tipo androide, y que se supone que estos... Corríjame, muchachos si ha sido así. No deberían ser despertados, porque si no, las Katatos fue el planeta y iban a continuar. Si es así, creo que estoy bien. Perturbado, eh. Perturbado, eh. Perturbado, eh, ¿no? Bueno, por ahí leí por ahí que somos... Nosotros los comentaristas 2B y 9S somos... Eh, comentarista... O sea, runner, sí, somos runner. De juego diferente a esto, pero sí somos speedrun. Si se dan cuenta, sube muy rápido de nivel también. Sí, prácticamente, eso es lo bueno, que... Y además que como esta no va a ser la única historia que vamos a jugar, entonces vamos a... En las otras historias, ya cuando pasemos a la segunda historia, ya vamos a tener... Los niveles que ya tenemos de esta. Exactamente. Pero pues es un hecho que vamos a ver mucho... Como ya en una hora después. Adelantando mal los hechos. Sí, te está adelantando haciendo spoilers como siempre... 9S. Por favor. Ya empezamos. Ya empezamos, ya empezamos, ¿no? Ay... Ok, ahora solamente salir de aquí. No. Shabu no es tan grande de un fan de... Pero ha sido un tiempo. Bueno, aquí sí vienen otros Out of Bumps, muchachos, atentos. Como les dije, lo que hace es agarrarse de Pot y luego hacer un golpe para el empuje. Para empujarse y salirse ya del mapa. Luego, como se dan cuenta, ya estamos fuera del mapa. No sé qué le habrá pasado, parece que lo hizo mal. Vamos a ver qué pasó. ¿Se estremea Runes de Asus Guard? No, no creo. No me suena ese juego con el horario. No me suena la verdad ese juego. Si ustedes tienen dudas acerca del horario, lo pueden revisar aquí. O también lo pueden mirar en la descripción de este canal. Plus Kiss at Bullis. Gracias. Agua. Agua, Agua de Agua. No. Agua de Agua. Es de tarde hasta las 2 am para ver este Prest, porque Nier es un juego increíble y creo que Yoko Taro será la mejor. Pony Erótico Está comentando algo muy bueno No sé si lo querés leer mientras Que está aquí avanzando el runner Lo que dijo Pony Erótico Buen nombre Lo que la gente no sabe es que el Near Viene de la saga Near Que a su vez viene de la saga Drakennar 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 Oh dios mío Gracias, ya puede leer bien Todo pasa en el mismo universo Con miles y miles de años a diferencia Si os gusta Near Intentad mirar el lore completo de Drakennar 1, 2 y 3 Y primer Near para entender el juego al 100% Muchas gracias por esa explicación Pony Erótico Lo voy a tener en consideración Que me gusta este juego así que la más segura es que lo haga Uh Me imagino que simplemente se equivocó con el control o algo Si lo aseguro Al intentar salir más rápido se volvió a caer Bueno ya estamos en este parque de diversiones Obviamente aquí no se le pega nada Porque estos están felices Están disfrutando la vida Así que No necesitan ser derrotados El que está contento se le deja quieto ¿Dónde está el corte? Exacto Bueno y aquí también se ha venido a tomar un pause muchachos Atentos Vamos a hacer si sale Vamos, vamos Eso es Bueno ahí no lo he hecho de otra forma Lo he hecho con el Con el golpe más fuerte Pero si se dan cuenta Para mantener el El aura van Si se agarra de De Y aquí se va a venir posiblemente otro Si aquí se viene otro Muy bien a la primera Bien hecho Y aquí nos vamos a saltar prácticamente toda esta parte De Del parque O sea el parque de diversiones Que te pareces si hablamos de momento por parte de los personajes Si quieres mientras Porque ahora si se viene un autoexplorer ¿Qué es esto? Hay un skip aquí que podría haber hecho Que es Bueno tenemos a 2B Que es el protagonista Al menos de su historia Que en los rasgos más Característicos de ellas Van a ser Que está demasiado tranquila Y a la vez muy fría Es un poco seca Yo diría En vez de fría Yo sí Y luego tenemos Al otro modelo Al otro modelo de androide Que es Una IS Que es un androide de reconocimiento Que Sus habilidades especiales Como el hacking Y pues Este tiene una particularidad Con respecto a otros androides Es que este Despreza más emociones Que otras unidades Sería como La forma de describir A estos dos personajes De hecho Si nos colocamos A ver algunos textos Que tienen entre ellos Pues Es como Una IS tratando De ser un poco más emotivo Mientras ella Responde A algo seco A él De hecho Sería La forma más graciosa De chipear a dos personas Pero son androides Pero son androides Así que Volvíete Bueno ya estamos listos Para la siguiente pelea Que es Bueno esta jefa Se llama No sé cómo decirlo Pero es Ve a Boyer Es como un nombre Un poquito francés Ve a Boyer Es realmente bueno ¡Oh! De aquí obviamente Nos vamos a poner Nos vamos a buffear El daño a Melee Melee Y los vamos a tratar De destruir muy rápido Que el daño Que hace Con estos buffos Son entre 300 a 250 De daño Y luego Prega un ataque random La mayoría de las actividades Se hackean Y aquí Hackeo Que esa otra Una de las Mecanismas que se va a jugar También que se hackea Vamos a ver cómo le va aquí Bueno ya está Ya va en la segunda mitad De la pelea Y es eso También podemos Hackear Como ellos nos pueden Hackear a nosotros Exactamente Ser atacado Con androides ¡Oh! No creo Muy bien ¡Wow! ¡Oh! ¡No! ¿Por qué el nombre Se hackea en dígitos raros? Porque es como El idioma del juego Chicamente Bueno, eso no debería haber pasado Ese hacking No debería haber pasado Bueno, hay que decir Que los escenarios De batalla Sobre todo los de jefes Tienen bastante Rengi Bastante Mucho Rengi Esta no La verdad Esto es patrón Por ejemplo Ese patrón De hackeo Tal no tuvo Que haber ocurrido Sí, obviamente Si te agarras Y vas a Va a ver un ¿Cómo se llama? Se activa Eso de hackeo En realidad no vemos Ninguna de estas Fases que tiene Y solo Se acercan Y van a A la Ahí ya no le queda nada Ya está Por ser destruida Y ahora Lo que va a hacer es Se va a destruir Al final de ahí Para preparar Para un Death Cuando se autodestruye Chubi Se le quita la falda Y queda al descubierto Así que es como Uff Si ponganlele el chat Uff Si les gusta Lo que están viendo En este momento En Chubi Esa va a llevar A justo a él Esa es una máquina muy loyal Pero aquí se va a saltar Todo Con el Skip Eso sí Fanservice No va a faltar En este juego Si Fanservice Aquí hay Cuidado con las emotes Oh No va a gastar Tanto emotes Muchachos Porque si no No hay emotes No hay emotes Oh yeah We'll get to 9S No hay Climbing Capabilities Later En el rango Uff Y ovo We That's sarcasm By the way Well There are a few Theories About that But no one knows for sure Hard to tell What an alien Is There are a lot Of different De hecho Hay un poco De juego Mi fanservice La verdad Que si Vale Ahora llegamos A esta Aldea Esa A la aldea Y aguarda Como se llama Pero Aquí va a hablar Con Pascal Que es una robot Que nos va a ayudar Después En un momento Lo podemos decir Que esta aldea Son los robots Enemigos Pero no son Controlados Realmente Son robots Pacíficos Donde Este jefe Con el que hablamos Pero realmente Que se llama Pascal Y que nos va a ayudar Más adelante Es Un robot Que les ha enseñado A ser más pacifistas Y les ha enseñado A tener miedo Exacto Bueno aquí vamos a ver Una cosa Que Lo vamos a ver Lo más seguro Si Esos animalitos Bonitos Por aquí Lo que queremos hacer Es Montarnos en ella Y irnos Gracias por saltar Para que no se vea Nada raro En 2B Bueno Ah mira Ya salió un bot Del agua Así que agua Por favor Agua En el chat Muchas gracias Y Fules Para que No está mostrando Nada malo Nada de intensify Y ya estamos aquí Con los humanos Absolutamente increíble Nos vamos a murder En un segundo Oh sí Eso es también Otra razón Y nos trae a la gente Y nos trae a la gente A ver La puerta La operadora La androidea Operadora Está siendo Como bastante sentimental Mientras que 2B simplemente le responde Le responde de forma seca Para tranquilizarla Bueno Por aquí Armando Bueno Se hicieron cuenta De lo que Ahora Se mató Porque ahora Lo que queremos Ya habló Ahí ya En la En la resistencia Y ahora Lo que vamos a hacer Es aparecer En otro lado Para seguir Con el juego Bueno Ahí Armando Está preguntando Si Nosotros estamos Traduciendo A los A los que están Ahí En el estilo Oficial La verdad Es que Nosotros somos Originales Así que Estamos Estaba hablando Con nuestras Palabras Así que Ya le colocaron Le volverán a arreglar La ropa Así que Vamos a tener Un buen rata En que le vuelvan a Se vuelva a escocer Se van a romper Así que Ya se fue Ya se fue El 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 Así que No hay Un Oficial Sra No hay No hay Con No hay No hay No hay No hay La cuando llegamos a ese punto en la ruta hicieron algunas escrituras lo que significa que un de mis espectadores en los últimos días se volvió muy loco sobre todo con lo del metroid las últimas runs son muy muy fuertes entonces ahí llueve las duraciones llueve el año pasado creo que pasamos los 2 millones entre 2 periodos si si los pasamos tanto como en la summer games of week bueno y aquí ya estamos con la pelea con otro goliard en este juego porque apareció de nuevo el bot de agua no se ah seguro porque se reinicio se reinició en el stream ¿cuántos bots son más o menos? déjame cuantarlo que por acá a ver donde tengo los sprints $50 de Ian Boswell 7, 8, 9, 10 bueno bueno son como 20 lo que vamos a estar viendo en esta categoría en esta categoría bueno ya estamos con la pelea creo que no me di cuenta si hizo la bomb además falta la aparición de A2 bueno y ahora si se buffea nuevamente si se lo en cuenta ahora con daño de rango así que va a hacer mucho daño y lo destruido un bot de café me apoyo la idea con mucha cafeína bueno ya estamos prácticamente muy cerca ya de del primer ending no quiero decirles cuánto falta pero si un poquito cerca ya hemos aproximado más o menos de cuánto durará los dos primeros endings de hecho de hecho el primer ending termina es una hora y media lo mismo que el segundo creo no estoy seguro y lo otro debe ser un poquito más corto algo que no parece súper importante pero es súper importante va a aparecer aquí en un segundo si te dan cuenta que con lo que le había contado ahí se tiró al vacío y activó su autodestrucción y no recibía daño así que muy bien hecho ahí se puede saltar alguno no te preocupes si se va a saltar bastante bueno este lugar nadie sabe como se llama yo no sé tampoco está en la data base de nosotros pero lo que encontramos aquí son los los androides alienígenas en este caso vamos a pelear con adam y que vamos a esperar que empiece la pelea porque aquí empieza a hablar adam de donde somos los casters ehhh 9s es colombia y yo 2b soy de chile se da cuenta la pelea muy rápida muy buena muy rápida pero están evolucionando también tiene un tatuaje eso es verdad si queréis hablar de flomo adan y eevi si claro si adan y eevi en este caso solamente peleamos con adam y hemos mencionado double damage donde tienes que swap tus armas para lanzar un otro y no recibir daño de uno de los dos y al otro simplemente siempre estar uno contra uno que no va a haber un problema y básicamente tienes que charlar el slow-mo parece que salió muy bien aquí nos chipeamos toda esta segunda pelea muy bueno muy bien hecho muy bien hecho yo estaba checando la historia del primer juego y wow como se salta esta pelea es increíble si es muy bueno como tenia en cuenta tambien que vermo y yo a ver si si podian haber entrado no me concentro tanto en la primera historia de verdad que en el horario parece que tambien deberia haber llegado otro runner pero pues esta enfermo en la garganta exactamente mi corazón no hubiera sido perfecto para haberme introducido a que a 2 un buen efecto para cerrar todos esos enemigos podemos hacer un dash swing si se hace a lo que me refiero si los enemigos no respawn no tengo problemas ahora ya tenemos que irnos de aquí se dan cuenta que mientras que hacía el skip se quedó el diálogo de la pelea pero bueno ya se desapareció es la hora de teletransportar la forma de las que nos vuelven el diálogo de los enemigos si hay tiempo para una donación es la hora de teletransportar eso es muy importante que aqui los runners lo que hace es activar estos teletransportadores teletransportadores para poder hacer más cortos los viajes. Y ahora estamos en nuestra base. Ya que no puedo pasar de anfitrión ahora podríamos leer también luego algunas donaciones en los que hay partes que nos están interesantes. Me parece muy bien, me parece correcto. La comandante, si quieren poner ahí uff en el chat. Sobre todo con esa comandante que tenemos ahí de cosplayer. Me parece muy bien, ¿eh? A ver si podría yo saltar algunos datos por acá. Bueno, algunas donaciones de hecho. En lo que pasa, ya que tenemos un largo juego y van partes que de verdad, si siguiéramos hablando ya empezaremos a soltar información en el futuro y la idea no es spoilearlos a ustedes. Esto está sucediendo antes de... A pesar de que es spoiler en Sperron, o Megalul. Megalul. Ahí está Pascal. Exactamente. Nadie le quiso hacer cosplay a Pascal. Si estás lanzando rápidamente. RTA. Sí, RTA. Otro teletransport. Otro teletransport ahora. Es también muy difícil ejecutar E en japonés si no puedes leerlo. Sí, hay un poco más de menudo y la lección de texto en E. Así que necesitas mucha práctica para ejecutar la versión japonesa. Pero en términos de las voces japonesas... Las voces japonesas son en realidad un poco... Ah, que por cierto, no le hemos mencionado tampoco. De que estamos hablando de puras donaciones y es que no explicamos nada. Eh... Recordar que este evento en el que estamos ahora mismo es Games Don't Quick, que es un evento benéfico. Y que en todos los fondos que debe recibir esta fundación... Bueno, este stream va a la fundación de la prevención del cáncer. El Preven Cancer Foundation. Eh... Voy a colocar el info. Sí, papá. Y voy a colocar donaciones por acá en el chat. Para que lo puedan leer. Eh... También se puede... Eh... Donar haciendo suscripción en el canal de... Eh... De GDQ. El original. Eso sí. Eh... Para eso es que nosotros no tenemos aquí botón de suscribirse. Y los beats también valen. Y ahora sí ya tenemos que pelear aquí. Otra vez. Es obligatorio. Bueno, ¿por qué andamos por estos lados? Lo que pasa es que... Eh... Nos avisan. O nos dan la orden de derrotar a una... Android de compañía de nosotros que es... A2. 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 Pero vamos a hacerlo. Que se ha revelado. Así que tenemos que... Controlar esto. Y es lo que vamos a hacer ahora. ¿Saben a qué hora empieza el bloque Spooky? Yo lo puedo revisar, no hay problema. De hecho, si tú quieres también me puedes ayudar. Mientras que estamos comentando aquí. El bloque Spooky. Sí, ahí puedes buscarlo ahí en el horario. Es muy bueno. Ya estábamos llegando al castillo. Matarme, no sé que es Spooky. Y no es un juego. Sí, la verdad es que yo tampoco lo conozco. Desconozco el juego. Absolutamente. Tenemos $100 de Chute Allures. Ah, el bloque Escalofriante. Mi favorito de juego. En la final de 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 la final. Eh... Es un buen juego. Es un juego de terror realmente. Muy bien, bien hecho el... Es muy bien hecho el... Es muy bien hecho el... Es muy bien hecho el... Pero el esquí aún no termina. Probablemente necesito la atención. Así que si uno de ustedes quiere explicar el nombre y... Vamos a ver si le sale la primera todo. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Aquí esta es la parte más difícil. Se cae ya en fin. Por cierto, eh... Ya he entendido que... Joder, el bloque Escalofriante. El bloque Escalofriante era el Resident Evil. El bloque Escalofriante es muy fácilmente y muy rápido. Sí, nirola. Ya pasó el Resident Evil. Y Fulis, prácticamente lo logró. Eso fue genial. Muy bien hecho. Bueno, aquí viene otro... Y ahora sí vamos a pelear con A2. Muy simple. A ver. Ah, vale. Aquí aparece... A2. Sí, aquí aparece... Lo que hizo ahí es acercarnos y apurarnos para hacer esta... Esta cutscene. Es también uno de los más antiguos, al menos de lo que he dicho. Así que... Es muy interesante que... Este antiguo antiguo... Es... 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 Se da cuenta ahí... Pot nos avisa que... La recomendación es aniquilarla. Así que nos vamos a... Y se aguanta... Ya se bufea nuevamente. Ahora si quieren hacer un uff... Por A2... Y... Haganlo. Para que ven ahí el uff... Es... Un chep conocido como Resilience... En el que básicamente tienes... I-Frames... Para un primer 20% de tu salud... As precedentes... Así que, pronto que te dan... Te pones... Te pones... Y... Y bueno... No escveban tanto muchachos... Si no, se van a hacer... Eh... Burguados... Bueno, aquí se viene un Skim... Se Skimpea todo esto para parte de... de los diálogos, así que, bien hecho. Y ahora nuevamente nos vamos a a Pascal, vamos a ir a ver a Pascal. Y cargado, como siempre está cargando. A ver, es que también tenemos que hay algunos antrovites que se han vuelto más sentimentales y, por ejemplo, A2 es un desertor. Ya no le gusta seguir ya las órdenes de sus creadores. Exacto, y aquí a 9S, creo que están aborando de mí. No, Ovo, por favor. Criere de sentimientos. Nos vamos a encontrar al mejor chico. Está llegando directamente. Tengo que hacer un montón de un refrigerador que siempre tenemos en muchas partes del mapa. Exactamente. Me da gracias que el diseño sea de un refrigerador. Otro chip de de ese reloj. No, 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 no. Es un refrigerador. El diálogo es muy largo y hay solo un poco de de que se pueda hacer ese reloj. Muchas gracias por decirlo. Oh, ok. Vamos a ir a volver. Creo que ya nuestra gente ya se está quedando dormido, muchachos. Queda mucho, queda mucho. No se duerma. No se duerma. Es probablemente que me despegó de pronto. No tenemos que esperar tan largo para que no se vuelva. Gracias, 2B. Sin embargo, siendo en combate es el enemigo. No se olviden. Ok, no lo haré. Ser en combate nos evita de poder interagir con NPCs como Emil. Así que esos bipeds no entendí mucho pero es bueno, esta persona o este email vende cosas y tenemos que nos da cosas muy importantes que las vamos comprando pero tenemos que ir haciendo ciertas cosas para que ellas nos mejoren los artículos y las podamos comprar. Lo que sí me gustaría confirmar, no sé si lo llegaste a saber. Los artículos que tú compras aquí sirven para la otra historia? Sí, sirven. Exactamente. Perfecto. Porque yo sí he visto como compran grandes cuantidades de objetos pero como que ya no sirve simplemente para una historia. Emily es el primer vierno que hay muchas gracias Clank. Pero otra vez estamos haciendo teleport. Prácticamente los finales más importantes son los que va de la a la a la a la a la a la de resto del resto de finales son como finales alternativos que podrían llegar a ocurrir por eventos en los que hagas algo distinto a lo que planea la historia en general. Me pregunto es bueno no no voy a hablar de eso todavía todavía falta muchísimo un evento que pasará en el final que ya les contaremos eso mientras me ocurra la parte que el chip de nuestro se llama 29 veces ya que ellos están leyendo donaciones que te parece si yo leo algunas vale hemos tenido donaciones de varias donaciones de gran cantidad por ejemplo tenemos esta de mil dólares de no tres docks en la trench go seguro eso me me pero no lo entendido cuando era pequeñito mi tío Gary siempre me escuchaba hablar a ver que había videojuegos incluso si él no sabía nada sobre ellos o si no los entendía él me regaló mi super nintendo cuando tenía cinco bueno tenía nueve años de edad muchas de muchas formas fue otro padre para mí lo perdimos cuando yo tenía dos años por cáncer esta donación va para ti tío Gary tenemos otra donación de mil dólares por parte de Sato saludos desde Alemania lamentablemente tengo que irme a trabajar pero por eso puedo donar que tengan un buen día es un buen gran punto de hecho tenemos otra por acá hubo una donación grandísima que la ve por acá de tres mil dólares por parte huepa soul18 no necesito dinero no necesito dinero solo quiero memes comencemos el 2019 de manera correcta bastante platita mientras que está haciendo esto full es lo que está haciendo en este momento es lo que está buscando o haciendo que email le dé más cosas no lo hemos emocionado porque estamos esperando que le salga bien que es RNG así que hay un poquito de esperanza que salga bien se dan cuenta aún no salen siga un buen rato por cierto si ustedes quieren realizar donaciones y quieren que al igual que lo acabo de hacer ahora quieren que la leamos coloquen en su nombre corchete s r e cierra corchete y así nos ayudará a que identifiquemos su donación 25 dólares from un connected I lost my mom to pancreatic cancer a couple of years ago and would give anything to have her back I hope this little bit helps in any way it can thank you guys for all that you do less than 3 this is pretty bad RNG so far for mientras eh diego o sea perdón 9S eh que te vamos a ver el día de hoy recomendando aparte de near el día de hoy ya no esa era esa era la única room que ten que comentar pero creo que vas a tarde de anfitrón ¿no? ¿anfitrón? ¡ah! cierto si vas a tarde antes por ahí en unas ¿cuántas horas van a faltar para eso? bueno nueve horas por ahí nueve horas y yo en la tardecita iniciando la tarde y iniciando el bloque de Sonic yo voy a estar con Sonic Force ahí con el ¿quién voy a voy a voy a estar con el web una bestia de Sonic ¿quién es Diego? ¿quién es Diego? con nueve S nueve S por cierto han apoyado bastante a Sega y a Mega Drive en esta ocasión ¿no? bastante juego que hemos visto de estos juegos gracias gente por reclamar por mí nueve S nueve S bueno ahora sí creo que ya salió así que vamos a ver un detalle para mencionar el nombre de ellos y la interacción de ellos es que nueve S siempre le trata a 2B que le diga 9s sí 9s he'll be here eventually wow you really a ver ahí están escuchando ya la canción de Emil y apareció ¿qué hizo esa wall para usar la última? sí ataque más 6 arranque ataque 6 y arrangar ataque eso es ¿verdad? sí exactamente si te diste cuenta que estuvo como reiniciando cargando el juego es porque estaba esperando a que ya apareciera cerca a Emil así que ya le salió eso estuvo muy bien así que unos claps ahí muchachos gracias a Dios salió bastante bueno porque nos va a convencer la falta a nivel que tenemos entre nosotros exactamente entonces entonces el secreto para enfrentar más daño es aumentar el problema igual me da gracia la necesidad del robot Emil creo que se llama Emil exactamente se llama él ¿hasta qué parte de esto llegaste a pasar de la primera historia? yo la primera historia la termina completa el primer end con uno que otras misiones opcionales ahí tenemos otro otro kit ya nos estamos saliendo ya salió saliendo muy bien atento mira como se destruye el mapa y qué vamos a hacer aquí a qué nos estamos que estamos quipeando se van a dar cuenta con quién a dónde vamos a llegar y qué vamos a hacer desde ahora ya estamos llegando al agua se dan cuenta de algo ya estamos aquí cerca de la siguiente misión que es derrotar a otro goliath o una nave podríamos porque pronto es que nos saltamos uno al escenario entero si nos saltamos mucho aquí un número hace un tiempo hace un pero sí es como si estuviéramos diciendo que se saltara nada más pura caminata pero no también hay que tomar en cuenta que vamos a encontrar hordas y hordas de robots como estos y se pueden empezar a notar ya la diferencia de niveles como que los robots normales tienen nivel 20 y nosotros tenemos nivel 13 de nuevo ya tenemos la nave macros muy buena serie así que se viene otro bustos clore muchachos se murió el chat no sé qué hará pasado con la gente no sé si a la gente no le gusta este juego no se quiere desmotivar muchachos ya están durmiendo sí muchachos qué está pasando aquí señor garcía necesitan más destrozos de palmas sí parece que eso es lo que quiere el chat que sí pero mientras estamos aquí puedes leer tantas donaciones que quieras chiquit viste ya ya están aquí la gente muy bien muy bien aguante estamos empapados mirando este rejuego muy bien jose pero nos gusta también que comenten con nosotros que les parece alguna pregunta lo que ustedes quieran muchachos estamos a la orden de ustedes cualquier cosa que quieran saber menos le ha dado gracias jajaja jajaja mantenga todo el gran trabajo y gloria a la mankind gloria a la mankind atención esto es carrier blue ridge 2 5 de thorny 10 son las 5 y media pero siendo un colegio en el chat ¿cuál es el país que más se reporta hasta ahora? vamos a ver vamos a ver ¿cuánta gente hay aquí viva? ¿quiénes son los de México? planten la manito le dan las banderas aguante ya Chile Chile México Colombia Chile España México mira ahora está apareciendo mucho España México y Chile y bien mira uy España ya está destrozando como dicen por ahí yo duermo en una litrera yo duermo abajo y arriba España y arriba España y arriba España de Red Shadow 95 love AGDQ and watching every year greetings from Germany por la hora es normal que seamos bastante españoles sí sí también pero oye Diego ha parecido bastante buena respuesta por parte de los chilenos oye Diego mande tú duermes que le que le que le ay perdón 9S perdón tú vives en un departamento verdad en el departamento de abajo vives tú y arriba España joder coño jajajajajaja jajajajaja jajajaja tenía que hacerlo tenía que hacerlo tenía que hacerlo tenía que hacerlo así que es bien cuando puedes usar sus podprogramas pero eso es bien eso mira mira como se despertó la gente muy bien muy bien a tocar con el chiste de españoles hasta ahora buena estrategia la estrategia la estrategia bueno estamos tratando de tirar el chiste porque se dan cuenta eso es una pelea autoscler entonces es lento es lento pero ya estamos cerca 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 del primer end así que atentos muchachos disco whale 11 minutos de mi vida que eso me ha acabado ya quiero saber ¿qué? ¿qué? ¿cómo vamos a saber algunos factores sobre Grun? ¿tienes que llegue Silly Tour arriba Wikipedia no le voy a decir Grun es honestamente una espantosa espantosa arriba la espanada me parece bien también tengo que decir arriba los tacos muy bueno los tacos y las quesadillas hasta ahora me apetece bueno no hasta ahora me apetece una gordita o unas quesadillas de colacha al menos no me hables de comida yo tengo hambre pero tengo que decir paella toro ole quesadillas 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 si aunque nunca comien a quesadillas sin queso pero bueno lo voy a repetir perdón permiso Silly Tour nosotros abajo por el van pero arriba España siempre España muy bien muy muy bien que 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 genialidad rara ah dime ah viste el viejito que estaba haciendo meme en en youtube no la verdad es que no he estado real dejado y ahí cuantos me manda ven venir venir a por mi venir con la cara destapada ajá no digo la siguiente palabra porque wow omega lul omega lul omega lul ya ya Silly Tour ya quería ir a comer empanadas quería ir a hacer comida chilena me parece muy bien 10 dólares de San Michio mi padre murió de cáncer en 2005 y aprecio esta hermosa caridad para intentar ver si se da cuenta esto es puro puro autoscloter así que algo no lo entendieron perfecto solo podemos atacar los coros que están en el avión en el avión y yo creo que les atacamos en el avión en el avión de San Michio y así que si se da un de los dos conmigo bueno no podemos matar los dos de nuestro avión y eso es el tiempo de RNG No sé, yo a esta hora lo que quiero y lamentablemente como estamos al final estamos muy cerca de... bueno de ocho pero... Ya sabes, no hay dinero, no hay dinero. Eh, Symphonies, eh, ¿se creen los diferentes en este juego de qué depende? Mira, hay cinco finales que son los más... los prioritarios, los mayores, que son de la A a la E. Pero que eso se simplemente van con la historia original. Esta es la historia original, las otras son alternativas que pudo haber pasado. Bueno y me preguntan aquí, me scoven si hay Spearron de Pepito y los Globos, si hubo también. Estuvo aquí Pepito y los Globos 64, también conocido como Bomberman, así que... No sé por qué, no sé, mucha gente ha dicho que le hice Pepito y sus Globos, pero... Ya sabes, Bomberman... ¡Meme! 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 Bueno, ya estamos cerca de esta parte, y aquí creo que... Es una unidad real canódica de unidad real. Te vamos a destruir en... Nueve veces. ¿Dai Jax? ¡Oh, y completitos! Pero hasta ahora! ¿A dónde puedo encontrar? Oh, he fallo ese golpe Segundo, mira que esta destruccion Muy bien Pero ahora La nave se convirtio en otro Goliat Así que, a pelear I would stand up if I was angry He's not going to take that sitting down, is he? No Ah, Ballonhooper, ah That was pretty good I know Wahoo is the base palman Pascal, exactamente, digo Pascal Pascualito Pascal, de hecho Beforehand, Phyllis had mentioned that he could just be sitting here in this section doing pretty much nothing And surprisingly, in these sections for the Shmup Yeah, yeah, the most classic game of Omerman, playing with fire It's that you always have found in mini-juegos Ah, exactly And it's always fun to see when those happen Unfortunately, you can also randomly lose 4 minutes from it, so it's not Really viable You also moved out on xp, but Sometimes You just gotta do it I've totally lost those 4 minutes before Too much swag Too much swag Too much swag Oh, you might have noticed Before 9S went away anyway He wasn't really doing anything Very good A ver si Lee, respondenos Mostly because If you set the AI to do anything agressive And a lot of runners like to do it on long range I prefer having nothing Any of the attacks that the AI gets the final hit on You get no experience for So Yeah, as I said This is basically an Astro Clutter Fight and all What? Yeah If 9S had lost Then I don't know String And it's not working Because 9S and 2B They share the next level And then We don't want to let that 2B get That's a level up for 9S Okay, that's it That's it I got it in the first secret final I got it in the bunker One day, doing String I wanted to take the 2B And I auto-destrued And I blocked it Ah Cochino? Thank you for Cochino From just a coincidence What is the letter? I don't know the weapon I think we have some time for more dog nations Well, good Because we do have a big one $500 from Terra Pinta That says Thank you for providing Something nice to listen to In the background this week While working my animation job In Tokyo Ufff Ese golpe Lo destruyó Vamos para atrás Ohhh Y ahora Una pregunta del millón Dayex ¿Dónde estás? Porque no estás aquí en este momento $50 from RNG God May I be with you? On the X Hello Se dormió parece Nuestro compañero aquí Mandé, mandé Ah, perdón Estabas dormido, hombre No, 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 no Can't assume that's a great name No, 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 no Tensas hablando con alguien En el chat Ya sabes que todo el chat Ay Dios mio Megalul Mandé, me repito la pregunta ¿Dónde estás en este momento? No estas en pantalla $5 por AMA POSU Estuve diagnóstico con cáncer en el año pasado Pero después de un desplazamiento, el tumor y el lesión No te duro del todo A ver, ahora si, yo creo que si Hola, hola, que tal, que tal Si, a ver Te estaba preguntando, donde estas en este momento En este momento de batalla que estamos aquí Peleando Como desertor Ajá Simplemente De A ver, en esta escena Pucha, es que no la recuerdo realmente La llegue a ver nada más una vez salteada Solo El personaje se alejó de 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 9DS y De aquí no recuerdo realmente De llegar a ver esta escena salteada Si, creo que si, está fallando El sistema de comunicación aquí a Bueno, y aquí ya Vimos como se va A A Auto-atacar aquí 9DS Te fuiste Fuiste bueno, amigo Pero ahora te vamos a ir a buscarte De algún lado estas Bueno, primero voy a hacer un movimiento weirdo aquí Para asegurarte de que Descubre un diálogo Ahora básicamente Ah, se cayó Se cayó Se cayó Sí No pensé que eso Estaba esperando que descargue este diálogo Porque Te evite de interagir En el punto de vista de la ¿Qué pasó? Lo que yo quería deslocarlo Para que 9DS pueda usarlo Cuando llegue a esta parte de la rueda Roger eso En respecto a la máquina gigante Es el final U de Bunket Ok, esta parte de la historia La historia te dice Bueno, la historia te dice Que quieras ir a El programa de resistencia Que significa Que no es disponible En algún lugar Y usarla En la ciudad flotada Para probar Donde es el 9DS Y eventualmente Donde es el 9DS Ok Ya estamos Cerca ya del final Así que Atentos muchachos Cerca del primer final He de recordar Que ha mucho por delante Bueno, aquí se viene otro Out of bounds muchachos Atentos A ver A ver Si sale bien A uno sale No quiere salir No quiere salir Y ya salió Vamonos de aquí Como les dije Es out of bounds El básicamente hacerlo Con El empuje que hace Y ya sale Sale Es el out of bounds Aquí solamente hay que esperar Que se abran las puertas Pero Eh Congratulations On falls For that one Ya se abrieron Y esta escena Bueno, este lugar Yo no se como se llama Yo no vale Puse el El pueblito en blanco Así que Si alguien sabe como se llama Se lo agradecería Como esta aquí Ya encontramos aquí Todos los androides Caídos Nuestros compañeros Descubierto Están corriendo Si Están corriendo Ciudad copiada Ok Bueno Y aquí tenemos otra pelea con Adam Pero antes de eso Vamos a hacer aquí Un Si Aquí se pone que tenemos que hacer 1 o 2 Bounce Si Imagina 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 Ahí está Ya le salió Perfecto Muy bien hecho Muy bien hecho Muy bien hecho Se ha copiado Ok Perfecto Muchas gracias Entonces City Copy Debería ser Algo Como la traducción En inglés No hay un diálogo En el copiado En el copiado No hay un modo de hacer Debería ser Así que Vamos a volver al elevador Y cuando empiezas a trabajar Si hay muchos jugadores reales Muertos Mi nombre es City Ok Muchas gracias Niterhasa Pasa adelante Vas a dar un dato Que nosotros Pasa adelante Vas a dar un dato Que nosotros Nos sabemos muy bien Pasa adelante Se volvió hipster Si ahora Se volvió hipster Si ahora Este hombre Bien La pelea con Adam Con Adam Que no es tan difícil Que digamos Se se dan cuenta La manera como lo destruye Ok Estamos nivel 16 Y él en 25 Pero tuvimos un gran buffo De ataque Exactamente Tenemos buffos de ataque Es muy bien Es muy bien Tiene un estilo de sensación Fulis solo necesitó Trigar un diálogo Para obtener la siguiente base Aquí Es por eso Vamos 2B Wow Esa es la actual vibe Sour por favor Sour por favor Sour por favor Terminó la pelea Y apareces Tú Nike 6 Nike Perdón Sad face Pelea de waifu 2.0 Para la música No lo escuchamos Necesariamente No lo escuchamos No lo escuchamos En... 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 Se le dieron los comentarios En... 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 Se le dieron los comentarios Intentándole ver la ropa 2B y se autodestruyó, es uno de los finales, se llama The Final U que es autodestruirte en el búnker Se llama The Bunker Se llama The Bunker Está como en una hora treinta y cinco aproximadamente y el segundo también, son los más largos El primero y el segundo, sí, son de los más largos que yo Son muy largos Como el survivor de cáncer, no puedo agradecerles suficiente por hacer esto, no puedo donar más porque soy estudiante de colegio y eso es caro, pero realmente aprecio lo que estás haciendo, mucho amor Está buscando Roll 3x4 de 2B, lo pillamos por compadre Así veo Pero Nuestro no sé lo que está haciendo en este momento, igual está siguiendo Ah no, pero es mentira, es nuestra querida amiga Es Pascal De hecho, el siguiente final que comentó, bueno, el último que he comentado, ese es el final I. Ah, ok. O sea, hay bastante formas de sacar los otros finales, pero son demasiado random. Es un chat cristiano. ¡Ja! Crean, no lo creo, ¿eh, muchachos? Bueno, eso, Marea Pascal nos está variando en nosotros también. Tenga mucha tensión en esta parte, porque luego van a ver la siguiente, o sea, el segundo ending va a ser muy importante esto para que vean qué es lo que está pasando, realmente, por qué tanto espera de todo eso. No le voy a hacer spoiler ahora mismo. El traje del otro bicho me pareció el de Eva de Wall-E. ¡WALL-E! ¡WALL-E! ¡WOW! ¡WOW! Falta entrar ahora, sí, sí, sí. Falta no tanto, estamos bien, vamos bien, muchachos, vamos, un suburbio. ¡WALL-E! ¡WALL-E! El piso no carga, por favor. El piso y las máquinas no carga, por favor. Es lo más divertido que verás, pero me lo siento. ¡WALL-E! Hola, mi nombre es Pascal. Si ustedes quieran explicarlo mientras hago cosas. Sí, así que... Especialmente, tenemos una de estas máquinas alrededor de nosotros, que es muy interesante ir a la conversación. Como lo habíamos dicho, el final 1, o sea, A y B son los más largos, luego C, B y E. O sea, C, D y E son muy cortos, en comparación a esto, pero ahí estábamos viendo a otro, a los Bounds. Bueno, el C no es tan corto, pero... en comparación con este final. Sí, en comparación a esto, es muy corto. ¿Que la prefieres con venda o sin venda? A 2B. Si, se ve mucho, se ve más... Más seria, se ve más... Más seria, se ve más... A 2B. Bueno, ahí está el otro, a los Bounds. Uff, mira, mira cómo va a caer aquí. Gracias por jugar a nuestro juego roto. Está rotísimo, muchachos. Aquí, obviamente, se quedó a esperar. Y, um... Así que, hemos hecho eso dos veces en una vez, y luego volvemos a la sala más alta en la fábrica, para que podamos fácilmente acceder a la próxima trigger. Un saludo para el Canario, quien es de Islas Canarias. Buen nombre. Seguimos haciendo a los Bounds, muchachos, ¿se dan cuenta? Tiene que voidar, justo mientras le pide el trigger. Y lo pide. Muy bien. Se salió muy bien el skip. Y seguimos, seguimos en el Aaron Bounds. Está todo roto aquí. ¿Se dan cuenta? Como yo les había dicho, como yo les había dicho que en un abismo él activa su autodestrucción, cosa que cuando se choca, no le va a hacer daño. Si, es increíble la forma de ver cómo puede estudiar el juego de forma tan constante, pero no sé si la dificultad de esta forma, de esto, es tan fácil de cómo lo muestra él o no. La verdad es que tendríamos que realizarlo, tendríamos que intentarlo. Pero... Pero de por sí, como dicen algunos, se ve muy fácil. Habría que intentarlo para... Para hacerlo. No sé cuántos frames tenemos para poder hacer uno, así que... Será que estamos haciendo otro... Un skip. No quiero lidiar con eso. Eh... La pelea, la primera pelea ahora. Por cierto. Oye, ¿qué estamos viendo, muchachos? No vean nada, no. Cierra el ojo, cierra el ojo. Cierra el ojo ahí. Oh, sí, esta música es genial. Esa es una canada de Cristiano. Ufff... Ahora insertar el ufff. Ufff... Me pregunto si el chico que se asentaba en la silla, aparte del sillón, está viendo algo con esa venda. La verdad es que sí se nota que está vendado. Así que creo que no está viendo nada, lo aseguro que se está haciendo el loco. Y sí está durmiendo. Se ha dormido toda la... Toda la... Toda la... Toda la race. Toda la run, perdón. Y la comida. Y ya está. Toda la ruta. Toda la ruta. O sea... Es tu tipo que hacía el cosplay de Punky Kong, ahorita en el Topical Fills. Pero tenía una caja negra. Oye, mira, nivel treinta contra nivel dieiséis. Y una acción. Oye, no, no. EZ. ¿Qué ha hecho? Pensaba que parecía mucho ser un ciclo. Pensaba que era un píxel. Y también he gastado algunas cosas por sí. Necesito estos para el final. Imagínate que vas a buscar un récord por segundos y que te corra eso. Sí, es horrible. Y pasan muchos juegos. Pasan. Atentos muchachos, ya estamos terminando el primer ending. Primero final. Así es. Vamos a hacer otro skip lo más seguro aquí. Vamos a ver si sale. Y ya salió. Otro Out of Bounds, muchachos. Rompiendo el juego, rompiendo el juego, muchachos. La razón se llama el Shabu Skip es porque es que me salió de hacer prologue skips. Un salió. Un salió de hacer. Un salió de hacer. Un salió de hacer. Si estás haciendo A ending, es el último skip que vas a hacer. El último clip. El último Out of Bounds. Y es de los primeros que hacemos en prologue. Es curioso como todos estos robots. No, o sea, ni siquiera son Androids de ellos. Pero... Pero... Ni siquiera son Androids de ellos, sino que ellos de igual manera también tienen sus sentimientos. O sea, ahí por ejemplo ellos están mostrando bastante miedo porque los planes no le han resultado como ellos querían. Exactamente. No son como monstruos eco. Ahí... sin pensar ni nada. ¿Sabes? El tiempo real en ese rato fue 9.5 horas. El tiempo de carga no lo hagan. Oh, sí. Tu tuviste una hora de carga en tu rato. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Tienes un tiempo de carga en el rato? A-Z es la verdadera categoría, totalmente no relacionado. Aquí ya saben, aquí ya esto es un asesino del... Ya casi el combate final que vamos a tener. A ver, reviso minutos. No sé, man, algunos de esos tarps son bastante burgos. Ellos van a reemplazarlos, es bien. Yo realmente me gusta este segmento de combat, porque es 2D. Muchas personas no le gustan, porque es un poco de RNG. Puedes ver los corpos ahí, a veces no... Hablando de RNG... Perdón muchachos, estoy dando a arreglar una cosita. Y realmente me evitan de mover adelante. Es un poco infortunado. Vamos, por favor muere. Me encanta esa frase. Me encanta esa frase. Esto nunca ha sucedido antes. Si pasa algo y siempre hay que mencionar la frase. Sí. Sí. Este es un gran uso de ese chip de resiliencia. Que nos deja de estagarrar si mantenemos encima de 80% de salud. Fools solo tiene que mantener un cuidado. Él nunca ha sucedido antes. Él puede ser prontos. Muy fácilmente, si está en el lado de un 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 lado. Vale, gracias. Fools, me asustan. Ahora sí, los Astros destruye para hacerlo más rápido. Vale. Y esta pelea, no me acuerdo como se llama este jefe. Bueno, básicamente es como un ente o un virus, podemos decirlo. Alguiense a la final y a la final y a la final y a la final y a la final. Vamos a ver como se llama. Vamos a ver como se llama. Tito. Tito. Bueno, lo que recién pelearon era Xochii, Xochii y Bakushi. O sea, Bakushi. Y esta pelea se llama, bueno, esto se llama. Berset Corp O sea, como usted está diciendo, es como una especie de virus Ah, chicos, los que estaban preguntando por el personaje sin palda ¡Ey! ¡Ey! ¡Uf! En el chat, por favor Pero mira sus avances, papi Sí, sí, así es Así que eso es un montón de mitigación de damage que el boss tiene contra nosotros Y él también está tratando con el butt Otro dato que no se conoce Me encantan los datos de que nos están dando Pony eróticos Así que voy a seguir comentándolos por acá Sí, me parece muy bien, muchas gracias por esos datos Pony Otro dato que no comentan es que la ciudad de Tierra La gente se piensa que son los últimos humanos Pero no, también son androides De 150% de damage a 280% de damage Lo que es enorme Con los bonos multiplicativos que estamos obteniendo Es muy enorme ¿Use es colombiano? Sí, señor Nadie se Nadie se Realmente tengo la CR4 Pero estamos independiendo de los papeles Lo que es Pascal Pero cuando me maté a ese boss En realidad hablé a mi Hola Es mi mejor amigo Y mucho más interesante hablar con él Creo que todas las misiones permanece en el mundo Pero eso me permite, cuando llegue aquí No me jodas Como que rollo Yo no soy rollo ni paisa Ah, aquí está Hay peleas de De raza, eh, muchachos Este es el jefe final Este es el jefe final Uno de los comentaristas tiene la voz Descobre a Champuruno Alguien baneme a ese tipo, por favor No, no, no Banéelo ¿Qué? ¿Qué carajos? Corcheado a Champuruno No me pueden decir, eh No pueden decirnos eso Bueno, ya estamos en la pelea contra Evie Que es el otro, el hermano de Adam En este caso uno piensa que está por derrotarlo Pero Eh, la realidad es que no Se va a empezar a recuperar, recuperar Nos queda de otra Bueno, ya tenemos la fusión como entre Evie Con el virus, podríamos decirlo Bueno, es Evie con el virus Podríamos decirlo, bueno es Evie con el virus Pero es Evie con el virus Bueno, ya tenemos la fusión como entre Evie Bueno es Evie con el virus Nos llevó mucho tiempo para pensar en eso Gracias a Remote Mind por encontrar Apropiadamente, la idea es que Se va a gasto destruir aquí Exacto Esa fue fase 3 de Evie Completamente anihilado La idea es cuando el personaje de ese 9 se baja aquí a Evie Mientras el otro lo distrae Que sería 2B Tengo un poco de I-Frames Si me golpea por uno Y aquí ya la La única forma de derrotar Es que los Los ¿Cómo se llama? Los Pots Nos ayuden a dispararle A distancia Ya estamos por terminar Ya estamos terminando el primer El primer ending Atentos Ok, aquí ya es el primer final Sí Pots, exactamente Está bien Este primer final prácticamente Aquí lo que pasa es que 9 se fue infectado Por el virus Al final Al hacer el hackeo Hey Sí Vamos Hey Phyllis ¿Has considerado obtener buen RNG? Entonces Vamos, Blue Estas cagando a ti Estas cagando mientras estoy Sí, caleño Y terminamos la primera parte del juego Ending GG Para la primera El primer ending Nos queda mucho por delante, muchachos Mucho, mucho 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 Prácticamente aquí Lo que pasa es que Como está infectado por el virus Y no quiere infectar a los del bunker A Orca 9S Pero 9S transfere sus datos a un robot Que había cerca de ahí Así que realmente Lo podremos decir que lo mató Pero no lo mató Ah, por cierto Ahí ya aparece el registro que se completó el final A Exactamente Y ahora Vamos a pasar Aquí Pasamos con el B Que el dato que tiene el B es que Vamos a pasarnos la misma historia Pero todo desde la vista De 9S Claro, desde la perspectiva de De ti De 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 Nine De Nice Así que V-Route En realidad no empezas como 9S Se empezas como Este pequeño Estable Quiere agregar el agua Por cualquier razón Si es Bueno, esto es parte de la cosa, muchachos Ya van a ver quién va a llegar por aquí Bueno, esto es simplemente Mostrando como los sentimientos de ese robot Tratando de ayudar a su hermano Entre comillas Tratando de salvarle la vida A otro robot que ya este inerte Es como Para ver que los otros robots También tienen sentimientos Entre comillas Si, la verdad hubiera sido bueno Haber sido visto Haber visto la escena al final Y espero que luego no quiten Las otras escenas que son importantes Y que nos gustaría ver La verdad es que Haciendo Spear Room O sea, hay que decir Que van a quitar todos los clips De las coches Así que Yo tengo la esperanza por maraton Mi esperanza es que es por maraton Y porque Espero que no llegue tan cerca del estimado No, no 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 Se fly Mal Tengo que decirles que durante una hora más, no hay falta, lo siento. No hay algo muy interesante sobre esto, creo que voy a decirlo real quick. Así que 9S es... Pongan ahí F por la falta. En 2B, yo tenía ese ataque de espinio, que estaba usando el input heavy. 9S, infortunadamente... No hay falta por una hora, así que... Claro, porque nos vamos a enfocar en el personaje de 9S que va a ser extremadamente slow. Como vimos en algunas partes, 9S desaparecía. Así que... Porque estaba viviendo su propia aventura por un lado. F de uff. No, no habrá uff. Bueno muchachos, yo me tengo que ausentar unos 15-20 minutos. Nos vamos a dejar aquí con 9S y con Nace. Va a estar reemplazándome un ratito, muchachos. Si, si. Vengo acá a acompañar un poco a Diego Lazo, que... Terra tiene que hacer algo personal, así que... Espero poder acompañar aquí un rato a Diego, si es problema. Hola Nace. Hola. Damos una vista. Ahora con 9S vamos a tomar el tema del hackeo. Vamos a ver muchas escenas así de enfrentándonos, tratando de destruir esas bolas. Cuando las destruimos, el hackeo se ha completado. Y hay varios hackeos en esta zona. Y, lastimosamente, al contrario, que con 2B, no va a haber tanto salto decente. No va a haber tanto V, although bounce. Nace pareció al mote cariñoso de 2B a 9S. Ah, vale. Por el 9S. Si, de hecho se le iba a nombrar aca... ...a le voy a robar el chat, pero... Ah, lo deje así no. No, aquí se... No, no, no. Dos 9S. Dos 9S. De hecho es Lady Gaga no. Es un cosplay de... ...de 9S, que no sabemos si está viendo la pantalla realmente con esa venda. Tiene los ojos totalmente vendados. Yo creo que tiene... ...es de esas como mallas que son... ...se ven oscuras, pero son como medios transparentes. Yo creo que sea completamente opaco, si no... ...en cualquier caso no sabrían si está durmiendo ni el tipo. ¿Sabes? Bueno, ok. Yo no sé si es un chico o una mujer. Buena pregunta. Mejor pregunta todavía. No sé si está subiendo en el volumen. Hola, mi nombre es Ruben. Longtime watcher. Y en el segundo momento... ...está durmiendo pero no pillé la posura. Igual suele pasar que, por ejemplo... ...bueno, en una... ...en qué... ...fue el año pasado, creo que fue. ...que... ...estaban como arriba de un colchón, así... ...en el mismo escenario, me acuerdo. ...ehh... ...vamos a ver aquí el Twitter. Ahora que me acuerdo del Twitter de la... ...de la Games One Quick. Debe tener más de alguna imagen de... ...no sé asumir el género. Eh... ...son... ...son androides. Tienen aspectos... ...masculinos y femeninos, ...más no tienen género. Hmm. Son androides, sí. De... ...está bien. Vamos a revisar las fotos desde... ...de ver que... ...es un tipo. Y creo que todos son tipos. ...es un tipo de género y... ...pues... ...y espero a esto cada año. Buen suerte a todos los que... ¿Son todos quién? Eh... ...me voy a dejar... ...eh... ...me voy a dejar la imagen por acá por Discord... ...para que la veas... ...y tú jugues. ¿Tú mismo? ¿Tú mismo? No quiero... ...no quiero... ...no, no quiero. Eh... ...dirección de la imagen... ...a ver... ...creo que vivimos engañados. No, no, no. Sí, siempre es hombre. Es hombre. Ya es cerca... ...el se debe que es hombre. Si no saben qué imagen estamos hablando en Twitter... ...pueden meterse en Games on Quick... ...y ver a la gente del sillón... ...y juzgar por ustedes mismos. Sí. Que la pasamos para todos. ¿Te parece bien que pasamos la imagen? Sí. Voy a pasar el tweet... ...bueno, para que vean el tweet... ...el... ...el... ...pueden echar... ...echarle una... ...una mirada al Twitter de Games on Quick... ...eh... ...normalmente ahí... ...la gente postea... ...eh... ...imágenes... ...de la misma maratón... ...eh... ...fotos durante los setups... ...cosas así... ...y aparte... ...la gente... ...hace... ...diseños de... ...de... ...imágenes... ...para cada juego... ...y de repente salen... ...diseños muy buenos... ...en realidad... ...bueno... ...otra cosa... ...que posiblemente... ...algunos no saben... ...pero... ...durante la Game on Quick... ...eh... ...no solamente... ...el Main Event... ...que nosotros vemos... ...sino que hay... ...Side Event Secundario... ...están en Stream... ...y hay algunos... ...que son como torneos... ...que están... ...en Side Event... ...y también se muestran... ...están en Stream... ...pero no en canales... ...oficiales de la Game on Quick... ...no se si estará... ...los que hacían... ...los juegos de pelearnos... ...o se si no me creo con... ...o vio un grupo... ...el Tokio Attack... ...creo que también hace... ...torneos de... ...durante... ...se evento... ...durante la Game on Quick... ...durante la Game on Quick... ...de uno de los demás... ...ah... Si levantaron esta, y bueno, había un torneo de Dragon Ball FighterZ si no me dio durante el evento. Osea, yo se he visto que detrás de cámaras, de hecho se colocan a exterminar algunos. Incluso se colocan a grabar detrás de cámaras, hay una... ...es justamente para jugar en consolas de algunos juegos. No sé si has visto incluso que hay récords de gente en la Game Zone Quick, donde se cogen con la cámara del celular a grabar los que están corriendo. Y casualmente me lo crean en su UPV. Si, y a veces, creo que una vez hizo un World Record en Backstage. Fue como bien raro. Me suena, osea, me suena porque fue algo muy llamativo. Creo que fue el World Record del Strider. Si no me equivoco, sé el Strider que hicieron en el tutorial. Oh, sí, el tutorial, es cierto. Hicieron el World Record durante la práctica que estaba haciendo Koolkit, creo que lo hizo. Lovingly, 9S es conocido como 9Mouse. En eso. Eh, el Lobby Pony, pero no sé si lo puedes mencionar acá. Si, bueno, esto... A mí me gustaría ir algún día a estar allá. No sé si participar con Run, ir a mirar, por ejemplo. Pero entretenido. Bueno, varios chicos de los que han ido de acá, de Chile... Han tenido una buena experiencia igual, así que no... No creo que sería... Tranquila. Silent Hill no ha sido aquí en el World Record. Ah, mira. Ah, puede ser que sean como... Ah... Hubo una Run que hace nada fue World Record, ¿verdad? Eh... Eh... De esta JDQ fue la de... 013? La de Mega Man? 0? No me acuerdo cuál fue 0. Sí, no, pero hubo... Hubo un World Record hace nada. Ah, sí que no sé, porque yo como... Tutito, parceiro. Ya sé si fue el de Resident. Que... Incluso coloqué buenos World Records. Como a... A ver... 423, a ver qué... No me estaban acordando en ese momento. Eh... ¿Era el de Tomb Raider? Ah, mira, el... El... Bueno, como yo estuve durmiendo esa hora. La... La Run de Resident... Tuvo cosplay de... De Albert. Del Albert de Resident 5, ¿qué? Del Resident más recién. Sí, fue el de Tomb Raider. Lo estén confirmando acá en el chat. Ok. Entonces... Ahora estamos controlando el Pod... Eh... Justo llegué cuando están dando... Don Redcon... De la tarde acá. Y... Me desperté solamente a ver a ver el P.A.S. Al final. Sí... Sí. Sí. Sí... Sí, así... Sí... Sí... Hay algunos enemigos que... Con... Nadie S. Tenemos la habilidad simplemente para... Destruirlos así... A punta de bala. Realmente. o pues utiliza la habilidad especial de él que es el Hackeo, ya que él no está tan especializado al combate así de cuerpo a cuerpo o a bala, bueno la bala que realmente lo utiliza es el pot que él tiene. Igual el Hackeo es un poco más lento si no me equivoco así que... El proceso de Hackeo es más lento así que el acompañante que tienen los androides son igual un soporte, vean lo que tienen en este juego. Apunta de bala, ese es mi país, wow. Este juego, bueno, yo tuve bastantes problemas con este juego, de hecho este juego ya se había corrió en una edición anterior, o en una game donde no saben cual, se corrió en Play 4 en ese tiempo, me acuerdo, y lo corrió Half-Coordinated en One-Handed. Pero ahora ha sido muy reciente de verdad, porque este juego salió en 2017. Tiene que haber sido, apenas salió. Sí, creo que este juego salió así como a principios de año y... Tiene que haber sido como para... posiblemente fue la JDQ, la primera JDQ en 2017. Pero no creo que haya estado tan extremizada. A ver, va a llegar igualmente a cuánto tiene de tiempo ese World Record. No sé, no sé si será el World Record del de él, es Half-Coordinated, pero... El tema es que después de esta run que hizo Half-Coordinated, él no siguió corriendo mal el juego, porque el juego tenía ese problema que habíamos mencionado anteriormente, que era de... se crachaba fácilmente. Entonces podría estar en World Record Pace y... y... que hubo un... Por esto me pareció un detalle curioso. Le modificó la voz a 9-S. No sé si es que no la soporta o algo así. Le está modificando la voz o si nos ha ganado alguna ventaja. Voy a verificarlo en un momento. Creo que en el PB también llegó a modificar la voz de él. No sé si es por algo en especial o... A ver. No, debe ser por un... Por un meme. Es una buena cosa que Folies lo hizo rápido originalmente. No, no, no tengo aquí que tenga algo en especial de modificar la voz. Estoy bien. A ver si hubiera incluido en la VIA. ¿Mande? Estoy buscando la run de Half-Coordinated de la IJ y yo no lo vi... De esa... De esa... De esa... Pero me acuerdo que lo hicieron. Si... Me acuerdo que estuvo. Este juego... Un juego así como que... Todavía no lo termino. Phil... Phil Feldman. Pero bueno. Me llamó a dar toda la atención cuando salió. Me pasó eso. Me pasó eso. Los Cratch fueron como... El... 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 Lo que no me gustó así que por eso... No lo he juzgado. Pero posiblemente ahora va a salir una versión nueva enfermera así que... Ahí lo voy a echar más cuidado. Gracias a todos por todo lo que haces por esta gran causa. Oh... No puedo creer que nos vayamos a volver a comer estas escenas. Pero bueno. Es lo que toca. Totalmente en estas escenas tenemos a ambos personajes pilotando... Estos robots. Bueno. Esas aeronaves. No sé cómo llamarles a esas naves que me pilotan ellos. Porque en sí no son naves. Sino que... No, no sé cómo se llamaban a lo que se han montado. La verdad. Y se me da el nombre. Sí. Ahí se. A ver si hay una deuda que se llama. Es esencialmente es. Esas aeronaves. Oye, es que... Me dijiste que salió en el 2017, ¿no? No sé. Y también no lo hago. En 2017 me dijiste que salió Si, sale el juego, bueno, es lo que sale... No, si, tienes toda la razón, salió en 2017 Que de hecho el juego, como curiosidad Anunciaron que iba a salir para 2016, pero Lo atrasaron un poco más, a 2017 Si no, de hecho, como te comentaba Este juego había ocurrido una vez anteriormente Y fue en la SQ 2017 Con el juego casi fresquito Y obviamente Ending A El primer ending que vimos hace poco O sea, el final que ya acabamos de pasar Es el que buscaron Si, duró una hora cuarenta y tres minutos Un poco, más o menos, anduvo por ahí con el juego Con el segmento anterior de esta RAM Si calculamos Y bueno, la única diferencia es que fue One Handed Pero... no es por un tema de Swag Sino que es por un tema de... De... Un problema físico que tiene Half Coordinated Pero... Unos problemas A ver... Que es lo que nos dice el chat No, no, estos juegos son compañeros realmente O sea, son compañeros No, no creo que uno dirija al otro En ningún momento tienen interacciones De que uno manda a dirigir al otro Solo recomiendo mejores opciones Y luego también... Que... El robot de 2B es... HO 229 tipo B O sea, ¿sabes que...? ¿Sabes que...? ¿Sabes cómo se llama ese tipo de robot? Es que sí tengo la duda de cómo se llama ¿De forma normal? ¿Así como... ¿Humanes? No... No, no, no... Eh... El robot en donde... Que ellos pilatan Ah... Para ir en el aire El nombre específico, ¿no? El nombre... Eh... No, no sabría, no me acuerdo No... 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 Mucha gente le dice en Mega Pero no... No sé que no es así Obviamente... O sea, el juego tiene que tener un nombre específico Todo... En todos los juegos Es así He vuelto Wow! Esto fue rápido Sí, es que... No, me fui corriendo porque ha sido mucho frío Bueno, ya es temprano... ¿Es más temprano todavía? ¿Es madrugada? Sí Son las 6.20 de la mañana O sea... No... Ya... Muchas gracias, Nice por... Represemos Nos vemos Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao La nave es así Ahora sí he vuelto, muchachitos ¿Dónde vamos? Nice No, no... No, no... No hemos avanzado tampoco... En tanto... Eh... Acabamos de pasar la primera escena De las... De las aeronaves En naves Mejor dicho Ajá Ajá Eh... Sí, de hecho, Poli Ya... Siempre contaron la tipología El nombre oficial de... El de la nave que ellos pilotan O sea... No... No exactamente el modelo Estaba haciendo unas... Unas mejoras Para mayor daño Como les habíamos dicho Este es... La misma historia del primer ending Pero... Debajo de la perspectiva de... Todos los espacios Así que... Es prácticamente... Hacer lo mismo que hicimos al principio Así que... Vamos a ver mucho... O... 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 Todos los que ustedes quieran... Que hayan visto recién Ahora vamos a empezar... Vamos a equipar las skills que teníamos en el otro No, no... No, no No, no No es así Que son en el... En todas... Eh... Que son en el... Podríamos decir que sí Los posseces Son... Las misiones opcionales Vamos a hacer... Prácticamente solamente las misiones principales Para avanzar en el juego Y terminarlo lo más pronto posible Cuidado el posseces de 50% Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo Mira, yo les puedo regalar un glosario Para la gente que lo necesite algunos términos de esperrón pueden tener este empresario que está en esperrón es un detalle a mucha grasa aquí por ejemplo que hemos tocado mucho el tema de que es 11 creo que sí sí hay pero no sé en qué momento bueno en la ciudad de la fiesta vamos a ver uno y creo que aquí también vamos a ver así que atento vamos a ver ya estamos en el desierto nunca entendí eso de lowpurs en qué es eso en Mr. Spaghetti básicamente de lowpurs es no sacar nada que no puede básicamente es con lo que tú empezaste es con lo que ibas a terminar el juego básicamente eso se ve mucho tanto en mario bros super mario world perdón mira que hay atento que ahí está el aurus bones ahí está rompiendo el juego un ejemplo de ellos también podría ser el celda el celda tiene al finalizar un bus que dan la facilidad de hacer un corazón con el que rellenaron un cuadrito más bueno el corazón más en celda pues no le haría simple tape en tres corazones mega man x también es uno de los ejemplos más grandes que hay de lowpursal sobre todo x3 x2 bueno aquí no hay mucho pero x4 porque x1 si hay unas cosas que sacas por obligación que en el x en x4 por ejemplo con con mega man tú no sacas ni armadura ni tanques nada nada lo único que vas con con lo que hay es que la mejor forma es decir evitando power ups exactamente como dice el celito jajajaja i haven't seen that before and so that's a little bit of rng in how quickly that robot decide ya vemos que vamos muy cerca de underground en el desierto exactamente bonita hay randos normales y mayor o glitches que son sin hacer nada extraño por ejemplo una ronca vamos a tener lowpursen va a ser el sábado va a ser una de aliento de paz que aparte de ser lowpursen va a ser que si te da sin daño mueras de un golpe es un one kick KO pero podemos eventualmente llegar parece que Fulis tiene un line up para ese clip pero... tu sabes... tu sabes... te permite sacar todo lo que tu quieras y es jugar lo normal sin tener la necesidad de sacar el 100% en el clip que hice ahí con el 9S tengo un line up tengo un line up lo he compartido pero... si no... hay están viendo los aros balms que estamos yendo hasta abajo hasta abajo hasta abajo no uno sabe line up no estoy even... no estoy even running on my own pc chicos como... sabemos que funciona en otros set ups eh... oye 2b dime... 9 me... 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 si... vaya nomás vaya nomás vaya nomás vaya nomás ya estamos... peleando aquí... antes... para que aparezca Adam y también... eh... aquí... sale solamente puro robot bastante fuerte ahora que está en el nivel 33 nosotros estamos en el nivel 21 y que bastante daño si es que nos pega porque... este... este es el damage glitch que el 9S hace es un poco de la cabeza y... cuando... te matas enemigos... hay muchos enemigos que se pueden escapar fácilmente en este punto es casi rápido usar un ataque de ataca pero... el daño que nos hacen es brutal aquí pero... lo interesante con... lo interesante con... lo interesante con el 9S... se dan cuenta todos esos androides que se ven atrás ahí tirados son los jugadores reales que... aquí han muerto Normalmente este juego se juega un poquito de online, entonces si van a ver aquí, no sé si online o no, pero si van a ver aquí mucho guerreros, o sea, muchos androides que son jugadores originales. Bueno, y aquí está ya Adam, otra vez. En su forma, en su forma, no sé cómo podríamos decirlo, ¿cómo lo podríamos decir? Ya que no está con nada. ¡Uff! Bueno, ya lo pongamos, uff. ¿A que sale bien la pelea? No le queda mucho, de hecho si se dan cuenta, Adam está subiendo niveles, ¿sabes que pelea? ¿Forma quién? Ok, vamos a decirle forma quién. Creo que puede tres disparar, sí, está bien tauntado. Sí, no sé, nunca he llegado a golpear a un ball, sin voz. No voy a repetir eso que dijo ahí Spector Chaser. Tenemos un poco tiempo para donaciones. Bueno, ahora sí, es hora de escapar de aquí. Tenemos 50 dólares de Veronix Altair. Este juego me ha lembrado de lo que significa ser humano. Cuénteme chas, ¿le está gustando a la RAN, a la gente que ha jugado esto? O sea, se han, ¿cómo han sentido los Arrows Bans, o la salida de mapas, como lo podríamos decir? ¿Cómo lo sienten en el juego? Ah bueno, aquí hay otro Arrows Bans, muchachos. Y ahí está, saliendo del mapa. Eso fue un buen movimiento también. Ok, muchas gracias Vanessa por ese detalle, si está online entonces, siempre se juega online. Están haciendo un buen trabajo, seguramente estoy jugando. Sí, se pasa el tiempo volando viendo que el juego y espero que les guste también los comentarios nuestros, tanto de Night X y Mio2B. En realidad somos Diego Lazo y yo Terra, pero espero que les esté gustando y se estén animando a seguir viendo la Marathon junto con nosotros. Oye, Diego Lazo creo que, bueno, Night X, creo que fue a crear el agua, porque él ha llegado, para buscarlo a un lago, pero parece que está bien, está bien. Y ya estamos, si es que nos llevo un camino aquí a la ciudad de la felicidad, de la paz, de los robots, exactamente si íbamos camino. Bueno, y para la gente que no había visto o no llegó desde el principio, aquí lo que hace Killrunner cuando cae a un abismo o a un lugar muy alto, ustedes saben, si han jugado este juego, se golpean, se hacen daño. Pero, al momento de estar cayendo y activan la autodestrucción, al momento de caer al piso, no van a tener daño. Y es por eso que lo activa la autodestrucción en ese momento. ¡Oh, tóxicos! ¡Oh, tóxicos! ¡Holá! ¡Oh, tóxicos! 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 Ahí, lo que estaba tratando de hacer es skipiarse esta escena y no lo logró, no le salió, entonces por eso aparece la escena. Obviamente nosotros la skipiamos, pero igual se pierde unos pocos segundos. En realidad es muy grande y desplazada de donde están. ¿Volviste nadie? Sí, sí. Ah, muy bien. Ahí no sé si está recargando, ¿está recargando para atrás o...? ¿Perdón? Tiene que comer la escena, sin más. No te entendí. O sea, que en esa parte ya toca es... ...seguir por esa parte sí o sí, ya que más da. Sí, no, o sea, solamente era para saltarse el... ...el... ...el... ...la Kutsi. Ah, ok, vale, vale. Era básicamente solo para eso. Pero hay chino en el chat. Este juego, por todos sus beneficios, infortunadamente no hace un buen trabajo de dar a los jugadores... ...los jugadores... Aquí tenemos... ...nos vamos a subir aquí el carrito. Y aquí esto es un auto-explorer, exactamente. También tauntando. Oh, sí. ¿Has probado online de ese juego? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Has probado online de ese juego? ¿Perdón? El online de este juego básicamente lo único que hace es que... ...no sé si no lo jugaba de otra forma... ...pero... ...te muestra cuando un jugador muere... ...queda su cuerpo ahí, entonces... ...cuando tú juegas este juego... ...tú vas a ver si... ...obviamente estás online... ...vas a ver al cuerpo ahí tirado y te va a dar una reseña de él. ...y cuando descubras ese conocimiento... ...es como... ...oh... ...eso hace mucho más sentido. Porque en comparación... ...multas las personas se introducen a la mecánica de la taunt... ...en... ...un de los más finales... ...en un parque de diversiones... ...y recuerdo que... ...hace nada este diciembre... ...hubo un problema... ...hubo una atracción de esas que... ...salió a... ...salió a volar un montón de tuercas en el parque de diversiones de mi ciudad... ...y imagínate el miedo que pasó... ...en que pasó la gente que estaba montada en eso... ...sí, no te creo... ...bueno, aquí ya tenemos la segunda pelea... ...sabes con quién... ...con esta dama... ...que se llama exactamente... ...ah, la, la, la... ...Bellboy... 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 ...ahí lo vamos a hacer Bell... ...vale... ...se supone que... ...ahora que estamos manejando a... ...a... ...a este personaje... ...eh... ...naies... ...vamos a tener una escena extra... ...y vamos a... ...saber el porqué está así... ...este personaje... ...exactamente... ...porqué... ...porqué les parece tan extraño ese robot... ...no sé si... ...no, bueno... ...creo que se lo van a cortar realmente... ...eh... ...ya que es una potencia... ...y el motivo de ese personaje realmente... ...eh... ...el gran motivo que tiene ese personaje... ...es que... ...ella quería verse... ...tan guapa para... ...su amado... ...que es otro robot... ...claro sí... ...quería verse guapa para él... ...para impresionarle... ...para enamorarle... ...que incluso llegó a cambiar... ...en la gran mayoría... ...de las partes de su propio cuerpo... ...es que... ...es que sería el... ...es que sería ese personaje... ...so... ...porque estamos en un nivel más alto... ...pueden simplemente... ...barcarlos... ...muy difícil de explicarlo... ...eh... ...tiene mucha historia... ...muchas historias por detrás... ...fuera de... ...de... ...Nier Automata... ...ya que... ...está... ...Nier... ...y hay otro... ...juego que... ...que... ...es como el antepasado de esto... ...que son mil años después de esos juegos... ...entonces sí... ...es muy 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 complicado... ...es muy complicado... ...es muy bien... ...es la última vez que verlos... ...no tenemos que lidiar con ellos... ...muchas más... ...eh... ...ese dato... ...interesante... ...que nos dejara... ...es muy cierto... ...otro dato... ...es que no hay... ...no se han dado cuenta... ...que... ...con 2B... ...los nombres de los jefes... ...salen en el idioma de... ...Nier... ...y Drakengard... ...pero con 9B... ...salen en los nombres normales... ...como ahora... ...es como... ...es como... ...es como... ...sería muy bonito... ...ahí está saliendo la historia... ...está saliendo la historia... ...acerca de este jefe... ...sí... ...del Simone... ...según ahí... ...el idioma de... ...Nikes... ...es... ...Simmoni... ...um... ...saludos a Randy... ...joditos... ...espero que... ...te sientas a gusto aquí... ...comentando con nosotros... ...en qué consiste... ...Furess... ...Furess es el... ...Runner... ...¿Puedo ir por Lampster? ...Furess es el Runner... ...y es el World Record... ...de este juego... ...sí... ...de hecho estamos viendo... ...al mejor... ...el mejor... ...el mejor... ...el mejor... ...el mejor jugador... ...de Nier Automata... ...que él es el World Record... Oh, no el primer intento, se siente malo. Y obtener un doble levantado de esa... Hay que decir que también es el War Record. Casi se cae, casi se cae. Casi se cae. Hay que decir, como dato, el runner, cuando fue a hacer esta run, o sea, la que tiene el War Record ahora mismo, iba a hacer un test, nada más. Quería comprobar si le salían algunas cosas y no llegabas a bloquear en algunas escenas. Y sacó el War Record. Haciendo el test. Sí, haciendo el test, ¿qué estabas? El archivo se llama test, el que hizo el War Record. Sí, para explicar un poquito la categoría IG0 es... Ending. Vamos a terminar Ending y... Significa que vamos a solamente terminar... Bueno, por si sabes, este juego tiene 26 finales. Aproximadamente desde la A hasta la Z. Entonces, esta run lo único que va a hacer, va a sacar los finales principales, podríamos decir. Que es de la A a la E. Cinco finales. No vamos a sacar los otros finales... Opcionales. Creo que el programa Mirage toma una sección más. Pero... Agrega mucho... Igual ahí... Dándole la información a la gente que está llegando recién, sabemos que... Acá son seis y media de la mañana... Nueve y media de la mañana en Chile... Y no sé qué hora serán hasta ahora en... España... Pero ya tiene que ser de tarde, yo creo ya. O casi ya siendo de las 12 o algo. O casi ya siendo de las 12 o algo. Espera, hay una aquí. Sí, hay una ahí. Por favor, no estés conmigo. ¿Dónde está? La 1.36 en España. Así que ya se está conectando mucho más españoles hasta ahora y mucha gente se está despertando. Esto no es realmente rápido, pero es genial. Así que voy a hacerlo. Aquí en Colombia son las 7.36. Así que es la misma hora que CDT. De hecho. Sabes que puedes hablar sobre estos enemigos, pero puedes subjetar... Sí, el World Record... Ese es IGT. Recordemos que el World Record... Este juego se toma por IGT. O sea, in-game time. O sea, el tiempo que te da el juego en sí. Entonces, lo que estamos viendo ahora en la pantalla es RTA. Real Time... No, acuerdo. ¿Cuánto se llama? Real Time. O sea, es el juego que... O sea, con las pausas, con... Con lo que tú quieras. Ese es un tiempo real. El World Record en IGT son 3 horas 56. Y en Real Time son 4 horas 6. Real Time Attack. Muchas gracias, bichino. No, no, no. No, no, no. Resto en paz, Reynold. A ver. Oh, te llamaste a ese también, ¿no? ¿Es un knight? Sí, sí, sí. Así que vamos a hacer más... Las dos pelis rojas sí salen. Exactamente. No lo hicimos en Beauvoir... Spoiler. Ya estaba spoileando por... Nein, por favor. Tapet. De modo que es una alteración... De donde cuando la calles a la disparate a 0 HP... ... y cuando la próxima colación... ... playful son menos de 2 segundos... ... que necesitas hacer una creación que... ... una creación de la celeste del poder. De acuerdo que es lo que tú sabes. Que así es lo que te一个amos en igual que el tiempo a la vez... ... en comparación... ... con lo que estábamos a poder... Sí, eso es una línea muy buena. De acuerdo. Me gustaría asegurado que el F... Que no se une cuenta ni se le mataron... ... porque si hubiera matado ele... ... pues .. ... si hubiera matado... ... yo hubiera matado... ... si hubiera cambiado su chip... En realidad le iba a llevar a esas cosas a la vez, y le iba a ir a buscar a ellos. He hecho esa walk of shame, mucho de muchas veces. Si, se vio muy fea esa muerda. No es spoiler si las hemos visto con 2B. Exacto, muy bien, muy bien. Pero hay gente que no la ha jugado y tampoco ha... Ah, muchas gracias Polo. Tenía Stolar, se dejó matar. Muchas gracias. Pero como te digo, mucha gente está llegando recién. Así que... No sabe lo que está pasando. Este es el segundo Ending de Mier Automata. Vamos a checar el suporte. Bueno, y ahora sí tenemos que... Ganarle a este... Goliath. Vamos a hacer el esquiva aquí. Vamos a ver como le sale. Nos está asustando Capita. Capa, Capa. Pongan Capa en el chat por favor. Capa. Estamos engañando. Estábamos... Estábamos poniéndole un poquito de dramatismo a esto. Cuánto le queda a Nier? Eh... Prácticamente la mitad. Vamos a la mitad del juego. De la... De la run. Te aseguro que es el equipo. ¡Gloria a la gente! ¡Gloria a la gente! ¡Gloria a la gente! Okay. Ninas no lo entendió. Pero es bien. Tenemos un backup. Yengels. Es el nombre de este Goliath. Ah, solo tengo que conseguir posicionar. Ok. Pantando en las paredes es muy diferente. ¡Jájah! Creo que se os ha ido, aquí nuestros... No, 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 no estoy consulcendo algunas cosas, estoy consuliendo un... Por favor. ¡Que... Es que me doy curiosidad si el... De verdad si fue propósito o no. Es que no me suena, lo he visto. Si, a mí tampoco lo había visto, por eso fue como wow... Por ejemplo, solo un caño en él. No esperaban que los jugadores no saben cómo saltar. Esa biblia no se congen a nuevo. Otra, dos claros A ver, ah ya 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 lo vi A ver Y vamos a ver si le gana a ellos Si, 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 tiene que morir ahí Me da gracia, si Tiene toda la razón ahí, eh, bueno tiene que morirse Me da gracia es que En el personal PSD, bueno el board record Ajá Se acercó al monstruo y tenía que golpearlo Y el monstruo Le pasó derecho, luego lo pilló Y él se quedó en plan que Me tenías que dar Popola y de bola Muchas gracias De popola y de bola se explorará mucho más historias ya después Si Hay algo que ustedes no se, no se si se dan cuenta pero Con muchos de ellos Gracias a todos los que le cambió Y le cambió la voz Entonces la escuchen así como Como si estuviera hablando de otra En una ardilla En una ardilla exactamente Con mi almacenamiento antes de trabajo Un trabajo increíble y apropiados para los cosplayers Espera para apoyar una buena causa A ver Ahora si esta Adam y Evie Solo voy a esperar un diálogo aquí Y... De hecho De hecho Hay una cosa que No se si ahorita Voy a tener otra No recuerdo ahora mismo Si simplemente pelea ahora con Este Adam y yo muere Creo que si Creo que si A ver Adam, 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 Adam Si aquí ya No, no, no Luego vuelven a pelear con Adam Pero... No hay pelea Ah, por supuesto Ah, claro Luego aparece el Adam Hister Eh... Hay un dato curioso que Ya Adam cuando muere Y como ya lo hemos visto Pues no es spoiler Y es que El quería saber Cual era el supuesto miedo a morir Y el lo siente cuando Al morir, claro esta O sea Tenía curiosidad Como se sentiría Eh... Como se sentiría Sentir esta emoción Fue la persona No Pero no sé si esto lo llegaron a contar En los Cuted Sands O si lo van a contar ahorita En tal caso Pues igual Estos son los Spirron No me... No me critiquen No iban a verlo de todas maneras No es spoiler Antes yo estoy comentando el juego ¿Sabes que son esos correos que le llegan a los personajes? Muchas veces Muchas veces son Avisos de Alguna misión Opcional O También son Bueno, cuando estas jugando con 2B Eh... Uno de los Eh... Agentes o androides Que estan aqui en la En el bunker Que es como amiga de ella Le va contando cosas Básicamente es esto Básicamente es esto Y yo tambien Jajaja Aplicar el de Wind Waker Tambien aplicar Tambien va a aplicar El de Final Fantasy Y Final Fantasy Recuerden que va a haber De las 3 Hay 4 muy largas En esta En esta Que seria Esta una En el automata Tenemos a Wind Waker De Zelda No se cuantas horas dura esa Tenemos Super Mario RPG Que son 3 horas Lo mas largo que hay tambien Y Eh... Final Fantasy 9 Que son 9 horas y media Si va a haber Por cierto Eh... Ya que te re Eh... Perdón Eh... Dos ven no he estado aqui Y quiero hacerte una pregunta Eh... Que el chat ya lo sabe ¿Qué? De la gente que esta sentada Incluido El que esta en el banquito Ajá Eh... ¿Crees que alguno de ellos Es mujer? Ah... Se me hace que... La primera No, no... Eso es demasiado Yo digo que es la primera La primera La primera ¿De la izquierda o de la derecha O de la derecha a la izquierda? A la... De la vista que estoy A la izquierda No a la que esta con los ojos vendados Ah, ok ¿Quieres que te pase la imagen? Ya, a ver Wanda Copio la ciudad Skip Y... Seacopps... Nueve horas Y esas nueve horas Yo voy a estar ahí con ustedes Comentando Final Fantasy Ah, es más Checa disco A ver A ver Los , El de Maze Si ¿Si? Sí ¿Le siguen pareciendo mujeres? Oh... No te la creo Ahajaja Wow Ok Ok Por cierto Si quieres saber de que estamos hablando Y que nos comentamos así nada Pueden checar el twitter de GameZone Quick, donde aparte que se está comentando todo el tema de donaciones, también pueden checar las imágenes del evento. Pueden checar de la gente que está sentada, que de hecho acaba de publicar GameZone Quick con un gift case de sueño y responsabilidades y yo viendo el gift case 2019. Voy a checar el twitter, que está por ahí. Bueno, vamos a buscar de A2. Obviamente vamos a activar esto. Primero nos va a ir a Pazca. Un genio, Corvo. Lo único que de consejo para ese día, descansa mucho antes, porque si esto es de madrugada, creo que empiezan los guardas a revisar. ¿Cómo te tocó madrugar de nuevo? Todos estos días voy a estar madrugando. Oh, no. Son las madrugadas con Chubi y Terra. Vamos a poner así. A ver, déjame ver. Aquí va la parte Final Fantasy 9. Con retraso y todo, empezaría las horas chilenas. 11, o sea, mexicana. 11, 10 de la noche, o sea, 1 y 10 de la mañana, o sea, en Chile. Wow. Así que, vayan, tienen que prepararse, prepárense. Te doy consejo 2B. ¿Cómo, cómo, cómo? Consejo, trae tecito. Ah, siempre, siempre, siempre hay que tener el tecito de hecho, de hecho, en la SQ 2018 nos tocó también otro Final Fantasy. Esa es para terminar. Sí. Le tengo que comentar a Javi y a Tetolo, imagínate cómo terminaron rendidos. Creo que fueron 7 horas, 8 horas. 7 horas. Sí. Pero aquí no lo estamos haciendo el Out of Bounds que habíamos hecho en el primer ending. Ah, mira, eso es algo curioso. Las frases que están soltando. Ajá. Ella casi le dicen 9, 9. Sí, aquí ya le está diciendo 9. Sí, es como que ya está mostrando, ya se está contagiando el afecto que le está tirando 9. Exactamente. We also have a bit work going on currently for Battle of Olympus, the heroine's name and the hero's name. Right now, the heroine's name, Agatha, is in the lead with $620. And the hero's name, Poira, is in the lead with $545. So, if you'd like to change either of our heroes or heroine's name, make sure you get those androids. ¿Cómo será? ¿Está prohibido? Los androids tienen cuerpo masculino y tienen cuerpo femenino, pero poco más. No tiene género. Exactamente, no tiene género. Exactamente, no tiene género. El patriarcado no existe. Bueno, ya tenemos a A2. Así que vamos a tener otra pelea más. Vamos a ver, Naina. Solo si A2 es bien. Y a veces es bien, pero la mayoría de veces es malo. No tiene género. No tiene género. Oh, es un poco más. Bien. Tiene una habilidad bastante rota. Simplemente lanzar. Bueno, ya se acabó la pelea. Fue muy rápido. Es que... Simplemente con IS, es... Tira la espada giratoria. Ya está. Derrota la gran mayoría de voces así de rápido. Ya para la tercera historia se va a renotar un montón eso. Exactamente. Bueno, tenemos tiempo para donaciones. De hecho, lo más cerca del cariño que hay es una cocción que no muestran acá porque es una speedrun. Y es cuando, antes de ahorcarlo, se fijan muy cercanamente, se pegan, y luego la ahorca. Como en plan, wow. Bueno, mientras que... Están hablando aquí de donaciones. No sé si se están dando cuenta abajo que muestran... Eh, donaciones, perdón, de metas que hay. Y hay una en específico, que les faltan 20 mil dólares. Que es la de... El bonus game de Sonic Mania Plus. Así que si hay alguien que le gustaría donar, Doren para que ese juego salga porque es muy, muy bueno. Oh. Hay una en cuenta. Tenemos 100 dólares de Anonymous y de Colin. No es un problema. Muchas gracias por tu donación. Tenemos 50 dólares de Danny B. GG en este momento. De Meep Squad. Ah, de Rayman 2. Gracias. 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 O sea. Tienen que estar en esa run por los memes. Tienen que estar en esa run por los memes. Tengo otro Outbound. Muy rápido. Y aquí es cuando vamos a ver que... Se va a saltar mucho, mucho espacio y muchos lugares. Vamos a volar por aquí. Sí, eso. Yuhu. Y si creen otros perrón de risa, hay uno que se llama Sonic Ball. También Sonic. De bloque de Sonic. Hay que ver si es Sonic Ball. Nada más por los memes. Stop cancer before it starts. And you can help to you by donating... Tonight. La androide mas vieja. And giving us something to talk about during Groove. Please. A ver, party. Danos un bajo. Sa dibu... Sa dibu... Sa dibu... Sa dibu... Sabiduria, perdón. Ay, me trabe. Me imagino que habrá salido en otro juego. Eh, en un antecesor. Tal vez habrá salido en Niak. Puede ser. 5$ de Carolyn239. Primera donación de este AGDQ. Me encanta ver estas heridas. Y espero donar más durante toda la vida. Y ahí tenemos otro incentivo de Sonic Force. Los... Esta stage. Que está por... Cumplirse. Son 7500. Y estamos en 6700. Como les dije, ahí aparece... Sonic Mania Plus. Estamos a 20.000 dólares. Así que apoyenlo, apoyenlo, apoyenlo. Para que aparezca. Uh... 9S realmente no tiene ese mismo moveset. Como hemos visto. Y un par de cosas que son un poco diferentes. En comparación con 2B. Pero... Oh boy. Su damage set es mucho más poderoso. Sí, son los chips. Estoy bastante seguro. Y la taunt. Y el damage glitch. Y el Overlord. Y el buff. Y el buff. Y el buff. Y el buff. Que es completar 7 niveles bonus strass. Sí. Ah, sí, claro. No sé si es damage. Todos para ti, Terra. Todos para ti, Terra. Ay... A ver. Está bien. Mira. Y se vienen otras flores, muchachos. All right. Try not to fall asleep. Eh... El chiste es que se juega en multiplayer. Sí. Exactamente. Oh no. Otro nivel Asics. Nooo. Oh nooo. Or donations are welcome if you have them. Deberia saber que hay mucho. Mi buen... Nice. Nice. ¿Quién es Terra? Yo no sé quién es Terra, la verdad. Yo soy 2B. Hmm... I assume you know who the bonus king is. We just love to have all these cartoons in the world. Yeah. Yeah. Ah, el 2B del futuro, sí, claro. We have a huge donation. $350 from anonymous. Thank you. Thank you for playing. Glory to mankind. Glory to mankind. Yeah. $10 from Iron Joke. Hi, Phyllis. Hey. Grun. Por favor, en el chat solicitud de que nuestra 2B hable más femenino. Grun... Ya les dije, ya si quieren eso, vayan a mi Paypal y me donan $2,000 y lo hago. Grun fact. It's based off of Theodore Grun. All of the bosses are named after philosophers. Voy a hacer nada. Actually, so you've got Simone de Beauvoir. I mean, Adam and Leopar. I mean, Adam and Leopar. Not exactly philosophers. But, uh... Cauchy. Marx. Marx. Engels. Just a little bit of... I knew those names. Glory to Beauvoir. Yeah, there's not a lot to say here. A little bit of... Tasty... Tasty lore. For those of you who paid attention to our social studies, they would probably recognize a lot of names, but unfortunately I do not. It was one of my weaker subjects. I don't know. I don't know, check. Can you help us? Explosión. We're going through the roof. Yes. 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 Thank you very much for us. Yes. No. Well, I just have to buff. And remember to use... Oh, okay. I just want... I want... As I want to move... Yes. I just want to move on. I really need to be here. All right. I didn't care about Gantan Ace, too. Because the way the damage works out. No... No one... Okay. Okay, okay. The way the damage works out. Ya que este juego igual es larguito En B, en el mismo tiempo Como es, somos muchos personas de hecho ¡Wow! Y Fools, olvidé de eso O he elegido no, nunca lo sabemos Una cosa realmente extraña es que no puedes saltar en B Pero puedes saltar en A Y luego hay una escena en un poco que puedes saltar en B Pero puedes saltar en A Sí, estoy seguro que sí, Neiss Sé que estaba obligado, obligado, sin H, por favor Sin H, Neiss Y ese es el tiempo que está pasando en B Gracias por arreglarlo, Neiss No está equivocado Operator 2-1-0, 9-8 Y el 9-8 suena muy raro, pero Me he hecho este ritmo por mucho tiempo Esto es normal para mí ahora Es un tipo de canal de cabeza Pero no me dicen esto Después de este viaje ¡Gracias por ver!